La dinámica de la mesa la comento, como hemos hecho en todas las mesas, el objetivo principal es establecer un diálogo entre los análisis de políticas públicas que hicieron nuestras tesistas, que también muchas son funcionarias, ya se presentarán ellas también a sí mismas, y las funcionarias actuales en el área, específicamente en esta mesa de políticas de cuidado, para que puedan comentar lo que consideren los aportes de lo que han escuchado y también las necesidades y problemáticas actuales que enfrentan y posibilidades de colaboración inclusive. Y luego daremos espacio a preguntas del público, que pueden transmitirnos por chat. Entonces, sin más preámbulo, empezamos. Estoy ubicando un minuto el programa. Tal como está establecido, vamos a empezar con Jeanette Alonso Gil. Jeanette, cuando te falten cinco minutos, te voy a poner la manita, levantar la manita del Zoom, o si no haré así también. Entonces comenzamos, Jeanette, preséntate y adelante. No te escuchamos, Jeanette. Perdón. Les dije que va a compartir la pantalla. Ok. Ahí está. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan. Voy a iniciar agradeciendo la invitación, Gisela. Muchísimas gracias por considerar este trabajo. Soy Jeanette Alonso. Soy egresada de la cuarta promoción de la Maestría en Políticas Públicas y Género de Flaxo de 2014 a 2016. Actualmente soy directora de Equidad de Género y Desarrollo en la Política Social en el Instituto Nacional de Desarrollo Social y que, bueno, el INDE-SOL es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Bienestar y mi tesis va en torno justo a una convocatoria que se realizó en el marco del programa de coinversión social en 2014. En este mismo programa, en aquel entonces, pues yo era, colaboraba justo aquí y tuvimos la oportunidad, digamos, de ejercer un recurso que se etiquetó desde Cámara de Diputados en el presupuesto etiquetado, anexo 13 ahora, para justo apoyar a mujeres cuidadoras. En ese momento se etiquetaron 10 millones de pesos y el objetivo de esta convocatoria, pues fue impulsar la corresponsabilidad, justo lo que queríamos visibilizar era esta parte, la corresponsabilidad en el cuidado que permitiera a las mujeres disminuir la sobrecarga de trabajo que les genera cuidar a alguien más. El programa de coinversión social operaba a través de diferentes convocatorias con diferentes temáticas en donde las organizaciones de la sociedad civil podían presentar proyectos que iban a operar en las comunidades a nivel nacional. Entonces, con este recurso que se etiquetó, pues buscamos poder apoyar a las mujeres cuidadoras. Sin embargo, bueno, en este sentido la tesis se denominaba así, la convocatoria de apoyo a las mujeres cuidadoras primarias en los hogares y la red de cuidados. El objetivo de mi tesis fue describir el proceso participativo mediante el cual se diseñó la convocatoria de apoyo a las mujeres cuidadoras primarias en los hogares durante 2014, que fue emitida por el Instituto Nacional de Desarrollo Social, con el fin de identificar las principales consecuencias y aportes que fueran de utilidad en la elaboración de una política pública de cuidados con enfoque de igualdad de género, derechos humanos y corresponsabilidad social. Así fue como, bueno, se desarrolló la tesis y el proceso de elaboración de la convocatoria y el objetivo de querer describir el proceso fue porque la convocatoria se desarrolló y se elaboró de una manera diferente a cómo se habían hecho el resto de las convocatorias del programa de coinversión social. Y uno de los motivos para hacerlo de esta manera fue justo porque no había en aquel momento mucha información sobre el tema de cuidados, ni muchas políticas públicas, ¿no?, que de donde pudiéramos obtener, digamos, como información que pudiera realmente abrir la oportunidad de detonar temáticas a partir de las cuales apoyar a las organizaciones. Entonces, lo que hicimos en ese momento con la finalidad de optimizar el recurso que había, que en realidad, pues no era tanto, ¿no?, y sabíamos que para apoyar a organizaciones de la sociedad civil, pues bueno, resultaba también, tenía que ser más bien estratégico poder bajar ese recurso y realmente incidir en beneficio de las mujeres que estaban realizando el trabajo de cuidados. Entonces, lo que hicimos fue armar o, digamos, programar algunos grupos focales con la finalidad de preguntar de manera directa a quienes estaban realizando el trabajo de cuidados y en el desarrollo de estos grupos, pues fuimos identificando también la necesidad de identificar qué se estaba haciendo a nivel de instituciones gubernamentales en el tema, ¿no? De cierta manera, necesitábamos una parte de un marco académico que nos diera también como un foco de hacia dónde dirigir la convocatoria y en qué marco poder desarrollarlo. Entonces, se convocó a organizaciones de la sociedad civil que ya en años previos habían presentado proyectos en el programa de coinversión social y que esos proyectos estaban relacionados con, ya sea con grupos que requieren cuidados como personas adultas mayores o personas con discapacidad o personas que estaban con enfermedades en etapa terminal. Hicimos una búsqueda en el sistema para ver qué organizaciones ya habían presentado proyectos con estas líneas, ¿no? Hicimos una convocatoria para las instancias públicas que también identificamos que tenían que estar presentes, ya sea por una atribución, ¿no? como institución en el tema o porque ya desarrollaran alguna actividad en este sentido. En este caso, en esos primeros grupos estuvo personal de mujeres, del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, de CONADIS, ¿no? De la Comisión Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad y Personal del DIF. Fueron como las instancias públicas que accedieron, digamos, a acompañarnos en estos grupos. Por parte de academia hubo personas de la Facultad de Economía de la UNAM, específicamente de la Especialidad de Género en la Economía, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, de Investigación Interdisciplinaria también de la UNAM y de la Universidad Pedagógica Nacional, que de cierta manera pues ya tenían desarrollados trabajos o un marco en el tema de cuidados. Y evidentemente, pues bueno, a mujeres cuidadoras a través de las organizaciones de la sociedad civil y algunos otros vínculos directos nos acompañaron mujeres que estaban realizando el trabajo de cuidados. Y bueno, estos grupos se desarrollaron a partir de cuatro preguntas detonadoras con lo que buscábamos empezar a ubicar y desarrollar las temáticas de la convocatoria. En ese sentido, era quiénes eran las mujeres cuidadoras, o sea, escucharles de propia voz, cómo se autoidentificaban, cuáles eran sus necesidades, cómo podríamos desde esta convocatoria atender esas necesidades y evidentemente pues que pudieran también o pudiéramos establecer algunas acciones específicas para poder atender estas necesidades y que estuvieran dentro de la convocatoria. Una cuestión importante aquí fue que no incluimos dentro de los grupos a atender o de personas que estuvieran cuidando infancia porque era, bueno, es el grupo digamos más grande que está recibiendo cuidados y parte de lo que buscábamos para optimizar este recurso pues era que se dirigiera a esos otros grupos que han estado más invisibilizados en el tema de cuidados. Entonces, bueno, dentro de los principales hallazgos, bueno, a partir de estos grupos focales, antes de pasar a esto, a partir de estos grupos focales se determinaron las temáticas de la convocatoria y se fueron desarrollando también diversas sesiones a lo largo del desarrollo de los proyectos que pudieran ir brindando, digamos, como esas áreas de oportunidad o las mejoras que podríamos realizar para los siguientes ejercicios fiscales. E hicimos diferentes reuniones a lo largo del año en donde, bueno, no nada más estuvieron ya organizaciones que nos acompañaron en esos primeros grupos focales, sino que se sumaron las organizaciones y las personas que fueron apoyadas por ese recurso en el marco de la convocatoria. En ese año se apoyaron 35 proyectos, en 2014, y de esos 35 proyectos, pues bueno, nos estuvieron acompañando algunos de los que estaban más cercanos, en Ciudad de México o en el Estado de México, en el Estado de Morelos, que eran quienes se podían desplazar para estas reuniones, y empezamos a hacer el intercambio de experiencias y de necesidades, perdón, ya en el desarrollo de los mismos proyectos. Lo que nos dio también, pues, la visión para poder continuar con esta convocatoria, afortunadamente para 2015, se volvió a etiquetar recurso en este mismo tema, y pasó de un etiquetado de 10 millones a 15 millones. Y a partir de estas reuniones, se empezó a denominar estos grupos, se empezaron a autodenominar como una red en la que pudieran ellos mismos colaborar y hacer acciones conjuntas a partir de los proyectos que ya estaban ejecutando con apoyo del Programa de Coinversión Social. De los principales hallazgos derivados de esta experiencia y que fueron el objetivo de ponerlos en un documento a través de la tesis, pues fueron que esta convocatoria se realizó de manera diferente por dos razones, ¿no? Una, porque las personas que estaban como responsables ya traían cierta experiencia en la elaboración de políticas públicas en vinculación con actores sociales. Y la otra es justo porque no teníamos toda la información disponible que nos podía proveer, elaborar esta convocatoria y que pudiera atender las necesidades. Otro de los hallazgos fue que las mujeres que cuidan veían vulnerados sus derechos al destinar gran parte de su tiempo a esta actividad y que no les era posible tener un proyecto de vida propia. Se reconoció también que la situación era más compleja y crítica para aquellas personas que no contaban con ingresos para poder pagar para que alguien más cuidara o bien para cubrir necesidades básicas porque desarrollaban justo el trabajo de cuidados. Y de aquí, pues buscábamos poder realizar, incidir también en el empoderamiento de las mujeres a través de, bueno, el reconocimiento del derecho al cuidado, de la multidimensión del cuidado. Y otro de los hallazgos era que, o más bien fue, que en el marco de esta red y de los trabajos que se realizaban, los hombres que participaban veían el cuidado y trabajaban el tema del cuidado de manera diferente a las mujeres. Ellos lo enfocaban más desde una parte profesional, desde el trabajo social o de enfermería, o estaba orientado a las personas en situación de dependencia y no a las mujeres que estaban cuidando. Entre los principales hallazgos también está que la voluntad política y la vinculación con actores sociales son clave en la elaboración de las políticas públicas que atiendan la brecha de género y esto derivó, pues evidentemente, de que si no hubiera habido un recurso etiquetado, pues no hubiéramos podido llevar a cabo este ejercicio y la voluntad política de poder etiquetar y ejercer el recurso y, en este caso, poder identificar las principales necesidades, pues fue determinante para poder avanzar. Y de ahí, pues la necesidad de impulsar también cambios legislativos que ampliaran el ámbito de acción. Y la propuesta de política pública que presenté en este trabajo, pues tenía que ver, evidentemente, con todas estas aristas, ¿no? O sea, este cuadrito se ve como muy grande, pero era identificar qué teníamos que hacer, bueno, avanzar en la atención de los intereses estratégicos de las mujeres, en atender necesidades prácticas que no podemos dejar de lado, en la parte de atención, en salud física y mental para ellas, en capacitación, porque pues muchas cuidan, pues de manera automática, digamos, sin conocimientos, terminan ellas mismas cansadas, lesionadas, enfermas, por estas condiciones de que no sabemos los cómos. Realizar una difusión en el marco de la corresponsabilidad, de lo que es el trabajo de cuidados, del respeto a los derechos, ¿no? Las diferentes necesidades que hay en los ámbitos regional, urbanos, rurales, las necesidades son diferentes en una ciudad, a una comunidad rural, a una comunidad indígena, ¿no? Y en todos los niveles socioeconómicos. O sea, el trabajo de cuidados atraviesa también estas dimensiones. ¿Quiénes tendrían que hacerlo? Pues bueno, evidentemente buscamos la corresponsabilidad en todos los niveles, la participación de Estado, gobiernos, ¿no? Federales, estatales, municipales que pudieran contribuir, de la comunidad, de las familias, la corresponsabilidad al interior de las familias, del mercado, de las mismas personas cuidadoras y de las mismas personas en situación de dependencia. Y el cómo, ¿no? Poder aterrizar todas estas necesidades y buscar las maneras de poder abonar en este tema, ¿no? Desde el marco normativo, destinar recursos, plantear un sistema, en ese momento decía, crear un sistema social integral de cuidados, ¿no? Realizar y plantear acciones afirmativas, contabilización en el sistema de cuentas nacionales de este trabajo, y, pues bueno, difundir lo que fuera necesario para poder sensibilizar y poder generar el conocimiento colectivo. Creo que, bueno, rápidamente fue lo que planteé en este trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti, Janet. Muy, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a Silvana. También, por favor, que se presente a sí misma. Si puedes dejar de compartir, Janet. Sí. Para que Silvana pueda... Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Silvana Carranza Navarro. Soy egresada en la sexta promoción de la Maestría de Políticas Públicas y Género y actualmente trabajo en el Senado de la República. Bueno, les voy a compartir mi presentación. ¿Ahí la ven bien? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero quisiera agradecer a la FLAXO, a mujeres y a ONU Mujeres, por permitirnos estar en este diálogo entre la sociedad civil, la academia y el gobierno, que creo que es muy importante, sobre todo para un tema como el de cuidados, que está en el centro de la agenda en estos momentos. Espero que tenga resultados muy ricos y que puedan ser de utilidad. Bueno, como les comentaba, en el marco de la sexta promoción de la Maestría de Políticas Públicas y Género, realicé una investigación con el propósito de estudiar las características de las políticas públicas centradas en la repartición de los trabajos de cuidado y su impacto en las actividades personales y productivas de las mujeres, con base en un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria que identifica aproximadamente 12 programas que tienen dentro de sus objetivos al cuidado. Elegí el programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras a cargo de la Secretaría de Bienestar. En este sentido, centré mis esfuerzos para brindar recomendaciones en tres aspectos centrales. Primero, fortalecer la corresponsabilidad del Estado mexicano en los trabajos de cuidados no remunerados. Segundo, disminuir la desigualdad de género en la participación y dedicación de tiempo a otras actividades diferentes al cuidado. Y tercero, contribuir a la oferta de mayores y mejores oportunidades de acceso al trabajo remunerado de las mujeres en condiciones de pobreza y vulnerabilidad socioeconómica. En este sentido, ubiqué dos importantes contradicciones. Primero, existe en el texto de las reglas de operación de 2019 de este programa una suposición de que el modelo patriarcal de la división sexual del trabajo y el rol social de las mujeres como amas de casa y responsables del cuidado ha evolucionado. Y esto me llamó la atención muchísimo aun cuando los datos nos indican que el 77% del trabajo no remunerado en los hogares recae en las mujeres y que en cuanto al lugar en el que se realizan los cuidados de niñas y niños solo el 16%, esto es antes de la pandemia se realizaba en las guarderías mientras que el 55% eran asumidos principalmente por las abuelas en los hogares. Y segundo, tomando en cuenta que no solo no ha evolucionado este modelo sino que es un asunto prioritario y pendiente por atender como lo señalaba el día de ayer Lourdes que este es un eje prioritario de ONU Mujeres para la medición del tiempo, etc. Y también en la otra mesa sobre la inclusión de investigadoras al Sistema Nacional de Investigadoras pues bueno, es un tema prioritario en la actualidad y los recursos asignados a los servicios de cuidados públicos para población abierta y derecho a ambiente disminuyeron 17% de 2018 a 2019 y 11% de 2019 a 2020 siendo aún más drástica la disminución en 2021. Esto considero que es muy importante tenerlo en mente de cara a la formulación de un Sistema Nacional de Cuidados en los próximos años en nuestro país pues creo que contar con pues más bien contar con un presupuesto suficiente será pues fundamental para que este sistema alcance sus objetivos. Bueno, en síntesis el dilema que identifiqué es que a pesar de que en 2019 las reglas de operación del programa señalaban que la formulación del problema público que busca atender partió del enfoque de igualdad de género al concentrarse en la entrega de apoyos económicos ignora la contribución al bienestar de quienes proveen el cuidado no remunerado e ignoran los requerimientos y consecuencias que se asocian a su provisión en los hogares. Por este motivo bueno, también quisiera exponerles las razones por las cuales yo decidí abordar el análisis desde el diagnóstico formación y construcción de la agenda así como la definición y formulación del problema público de desigualdad de género. Primero, la formación y construcción de agenda produce agenda de gobierno y esto conduce a la formulación y legitimación de la política y creación de programas y segundo guardando todas las diferencias en magnitud y proporción entre un sistema robusto y rigurosamente planeado como lo expondrán mis compañeras un programa y el programa este que estoy analizando un sistema como el de Uruguay fue resultado de un proceso que abarcó reformas sociales en materia de protección social que involucró salud reformas reformas al sistema de salud a la seguridad social reformas en la recaudación tributaria y desde mi perspectiva lo más importante es que partió de un enfoque de la gobernanza que logró colocar la agenda de trabajos de cuidados y construcción del derecho al cuidado en el centro de la agenda política y por eso también considero imprescindible retomar esta fórmula para llevar a buen puerto la propuesta de un sistema nacional de cuidados en nuestro país y bueno en cuanto a los retos enfrentados para llevar a cabo esta investigación obtuve información sobre todo del presupuesto de egresos de la federación y de las reglas de operación del programa de donde obtuve la matriz de indicadores de resultados de igual forma recurrí a la evaluación de diseño con trabajo de campo de este programa en 2019 que realizó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social donde pude consultar un balance de las distintas etapas de la política pública con sus respectivas recomendaciones y en dicha evaluación el Coneval cita un documento entregado por la Dirección General de Políticas Sociales de la Secretaría de Bienestar denominado Diagnóstico de la Problemática de Madres y Padres con Hijas e Hijos para Acceder y Permanecer en el Mercado Laboral y o Estudiar Trabajé buscando este documento sobre todo en internet y por supuesto en la página de la Secretaría de Bienestar sin embargo no lo pude encontrar y por ello realicé una solicitud de acceso a la información específicamente solicité una copia certificada de estos documentos proporcionados al Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social y pues bueno dentro de los plazos establecidos por la ley recibí la siguiente respuesta que en atención a mi petición hacían de mi conocimiento que la Secretaría de Bienestar operaba con base en programas sociales los cuales están orientados a reducir la brecha de desigualdad de nuestro país impulsando el desarrollo y la inclusión social de las personas que integran los grupos sociales más desprotegidos mismos que yo podía consultar en la página pues bueno no pude obtener este documento sin embargo con las entrevistas que llevé a cabo y el resto de los documentos que tuve para análisis concluí que el propósito principal del programa es que las mujeres y los hombres obtengan ingresos o que los incrementen a partir de su completa incorporación al trabajo remunerado sin embargo su propósito principal no es apoyar al cuidado ¿no? y bueno también identifiqué que las y los actores más importantes en la toma de decisiones de este programa concebían el cuidado como algo que es y que está y que se da y que lo dan las mujeres y no lo ven como algo en el que tiene que participar toda la sociedad sin importar su poder adquisitivo clase social y ahí está incluido el Estado y el sector privado y por ello considero que las transferencias directas únicamente pues atienden las necesidades que están en la punta del iceberg bueno otro de los hallazgos de esta investigación fue el análisis de sesgos de género en la literatura jurídica del programa específicamente en las reglas de operación donde encontré sesgos que van desde la asistencialista economicista familista la seguida de género la focalización etcétera por mencionar alguno aquí pongo tres y bueno las reglas de operación dicen que el cumplimiento de los objetivos del programa implican ofrecer un apoyo económico para obtener el cuidado y atención infantil a cargo de las madres trabajadoras aquí yo señalo que se trata de un sesgo asistencialista pues se refiere a la realización de acciones paliativas y atendantes del problema sin atender las causas estructurales del mismo por otro lado más adelante las reglas dicen para las madres y padres solos de niñas y niños que se encuentran en la etapa de primera infancia la decisión de ingresar al mercado laboral depende de la disponibilidad económica de alternativas viables al cuidado infantil aquí yo identifico un sesgo economicista por insuficiencia de ingreso por considerar que solo las mujeres que cuentan con recursos monetarios pueden acceder al cuidado infantil en lugar de abordar una estrategia para aliviar la sobrecarga de trabajo no remunerado de las mujeres de manera transversal y finalmente otro de los sesgos que presento es que aunado al papel relevante de las mujeres como sustento del hogar también se reconoce la necesidad de apoyar a los hogares monoparentales encabezados por hombres con el objetivo de fortalecer la visión de equidad de género del programa y aquí yo identifico esto como un sesgo familista pues es decir el servicio de cuidado debería de estarse brindando independencia del papel de las mujeres como sustento del hogar y bueno también hice un análisis descriptivo de la relación de los actores involucrados el cual evidenció poca conexión y acumulación unipersonal de la toma de decisiones y la polarización de los mismos y para no extenderme más voy a llegar directamente a las conclusiones y recomendaciones que di primero el lenguaje sí importa y creo que es oportuno reformular la redacción de las reglas de operación tomando en cuenta la planificación con perspectiva generó a fin de visibilizar las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres en la tradicional división sexual del trabajo y sus consecuencias en el desarrollo de las sociedades y de las personas también sobre la definición del cuidado que se entiende por aquello a lo que se va a dedicar esta política pública eso creo que es de lo más relevante por otro lado más allá de las transferencias creo que los apoyos económicos bimestrales que otorga el programa a las madres no contribuye a disminuir la desigualdad de género derivada de la división sexual del trabajo por ello es necesario que las madres trabajadoras cuenten con al menos una alternativa de cuidado pública privada o mixta para solventar estas necesidades y finalmente y esto en el contexto de la pandemia la revalorización de los trabajos de cuidado y quiero concluir reiterando que el valor económico de las actividades domésticas y de cuidados no remunerados equivale casi al 23% del producto interno bruto de nuestro país y que además a raíz del confinamiento por la pandemia la tasa de participación de las mujeres bajó casi dos puntos porcentuales y existen propuestas ya por organizaciones de la sociedad civil como México como vamos que indican que para poder recuperarnos de la crisis de pandemia que trajo consigo la crisis de cuidados es necesario que este programa cuatriplique el apoyo que brinda para que las mujeres se integren efectivamente a la población económicamente activa y al mismo tiempo con esto cierro es necesario desvincular la provisión de guarderías al empleo formal y bueno muchísimas gracias nuevamente quiero agradecer a mujeres a ONU Mujeres y a Flaxo por este espacio y queda pendiente de sus comentarios y preguntas muchísimas gracias gracias a ti Silvana la idea no era hacerte correr sino nada más avisarte que faltaban cinco minutos terminaste antes incluso muchas gracias tienes varias preguntas después vas a poder ampliar con calma pero muy muchísimas gracias pasamos ahora a Claudia y luego Claudia va a exponer Emiliano que son de Uruguay son estudiantes de nuestra maestría pero de Uruguay entonces creo que va a ser muy interesante poder hacer este contraste y finalmente vamos a terminar con Yana que nuevamente va a hablar de México entonces Claudia adelante acá acá estoy bueno buenas buenas tardes acá en Uruguay y bueno buenos días en México bueno mi nombre es Claudia soy psicóloga soy investigadora social y bueno también me recibí de la maestría en políticas públicas y género en conjunto entre Flanso México y Uruguay y bueno lo primero también que quería es agradecer a Flanso México a mujeres y a unas mujeres también por invitación y la oportunidad también a participar de esta mesa sobre cuidado bueno un poco quería empezar contando que bueno soy cubana y hace varios años vivo en Uruguay de manera que mi primer acercamiento al tema de los cuidados fue cuando trabajaba como investigadora social en Cuba en el centro de investigaciones psicológicas y sociológicas y ahí trabajaba específicamente todo lo que tenía que ver con con estudios sobre familia y una de las líneas de investigación que habíamos empezado a desarrollar era la estructura de la sociedad de cuidado en Cuba y después como parte del trabajo final que hice para la diplomatura en estudios culturales que ofrece Clanso el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales a través de su plataforma de formación virtual un poco desarrollando este trabajo final para esta diplomatura de Clanso es que leyendo un poco los textos para hacer mi trabajo encuentro todo el trabajo que se venía haciendo en Uruguay en este proceso de conformación de la política pública de cuidado en Uruguay y bueno esa fue un poco la idea cuando cuando vine a vivir al Uruguay una de las cosas que tenía clara acabado de llegar al país empezaba a usar la maestría pero una cosa que sí tenía clara era que mi tesis iba a ser sobre el Sistema Nacional Integrado de Cuidados de Uruguay y bueno fue en parte por qué tomé la decisión de cursar la maestría y bueno también mi decisión de estudiar este tema bueno a partir de ahí empecé un poco a revisar todo lo que tenía que ver con el proceso de conformación de la política pública de cuidado en Uruguay y me hacía la pregunta que creo que es una pregunta que se hace también desde diferentes contextos de otros países cómo fue posible que Uruguay pudiera terminar de conformar y de convertirse en un pionero y un referente en la región en cuanto a la formulación de una política además de una política integral de cuidados y bueno yo creo que Silvana un poco dialogando hace unos días con ella entre las razones por las cuales Uruguay había logrado la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados he podido identificar como tres digamos tres grandes factores que para mí desde mi punto de vista han contribuido a la creación del sistema en Uruguay uno de ellos yo creo que fue el trabajo atu y sistemático que hicieron distintas organizaciones de la sociedad civil en especial distintos referentes y representantes del movimiento feminista en Uruguay y también un fuerte trabajo que se hizo desde la academia en especial desde diferentes ámbitos de las ciencias sociales que contribuyeron a incidir en la colocación y la visibilización del tema de las desigualdades de género en la distribución de las responsabilidades de cuidado y que tuvieron una incidencia importante para que el tema de las desigualdades de género con respecto a los cuidados se colocara en la agenda pública y en la agenda política de Uruguay en un segundo punto o en un segundo factor ahí coincido totalmente con lo que planteó Sifana que lo habíamos comentado también que previo a este proceso de creación del sistema nacional integrado de cuidados en Uruguay Uruguay venía desarrollando un cambio importante en la matriz de protección social que implicó no solo cambios en el acceso al derecho a la salud a la educación y a la seguridad social sino que colocó el derecho a cuidado como el cuarto pilar de esta matriz de protección social y como cuarto pilar del bienestar social en Uruguay entonces eso también fue un aspecto fundamental para que hoy Uruguay cuente con un sistema nacional integrado de cuidados y un tercer punto fundamental yo creo tiene también que ver con la estabilidad de las instituciones democráticas en Uruguay que hace también posible que más allá de los cambios de gobierno que se produzcan haya una continuidad en las políticas públicas y que hace que hoy más allá del cambio de gobierno que hubo se mantenga el sistema nacional integrado de cuidados como política pública y también fue importante en la formulación inicial de la política el hecho de que los diferentes partidos políticos en Uruguay coincidieron y tuvieron un consenso en cuanto a la necesidad de que existiera una política pública de cuidados en Uruguay y bueno todo eso hizo que en noviembre del 2015 se promulgara la ley que hizo posible la creación del sistema nacional integrado de cuidados de cuidados en Uruguay y teniendo en cuenta que yo estaba recién comenzando a usar la maestría y que empezaba a elaborar la maestría en el 2016 mi tesis entonces se centró en el análisis de la perspectiva de género en las acciones que se habían diseñado para el primer plan nacional de cuidados o sea en el año finales del año 2015 se aprueba la ley que permitió la constitución del sistema nacional integrado de cuidados de cuidados al Uruguay y en ese mismo año del 2015 se crea el primer plan nacional de cuidados para el periodo 2015 2020 entonces mi tesis se centró en el análisis de la perspectiva de género en el diseño de las acciones de ese primer plan nacional de cuidados entonces voy a compartir pantalla ahí se ve perfecto bueno y como parte de la tesis partíamos de un argumento central que es que cualquier política pública de cuidados para que realmente logre contribuir a la igualdad de género debía combinar acciones en tres sentidos acciones que fueran encaminadas a la redistribución de los cuidados ¿no? a la revalorización de los cuidados en esto de dignificar los cuidados como trabajo y en su aporte como una dimensión esencial del bienestar y en la reformulación de los cuidados esto de desvincular los cuidados de su asociación con la feminidad y la familia exclusivamente de manera entonces que la tesis se centró en el análisis y en la identificación de cuáles eran las acciones de este primer plan nacional de cuidados que desde su diseño podían contribuir a la eliminación de desigualdades de género y en qué sentido iban estas acciones si estaban más encaminadas a la redistribución a la revalorización o a la reformulación de los cuidados entonces comentarles un poco que el plan nacional de cuidados está dividido en cinco componentes y dentro de cada uno de esos componentes del plan hay una serie de acciones que habían sido diseñadas y bueno en ese momento en el 2016 recién se iban a empezar a implementar por lo cual la tesis de realidad se centró más en el diseño porque recién se empezaban a implementar estas acciones entonces los componentes son servicios formación regulación comunicación y gestión del conocimiento de la información en principio las acciones de cada uno de estos componentes contribuía desde su diseño a la eliminación de desigualdades de género en el caso del componente del servicio estas acciones estaban más dirigidas a la redistribución de las tareas de cuidado entre los diferentes componentes de la estructura de la sociedad del cuidado había una intención de con una mayor cobertura de servicios y en un momento de los servicios en especial en primera infancia y en personas en situación de dependencia redistribuir las responsabilidades de cuidado entre diferentes actores de la sociedad después las acciones de formación estaban encaminadas las acciones de formación y también las de regulación estaban encaminadas a la revalorización de los cuidados a poder contribuir a desarrollar trayectorias laborales y educativas en personas que ya venían realizando el trabajo de cuidado muchas veces de manera informal sin aportes a la seguridad social sin que fueran reconocidos sus años de trabajo y de una manera precaria entonces las acciones de esta componente estaban dirigidas a formalizar el trabajo de cuidados a regularlo a crear indicadores de calidad también y también desarrollar una serie de acciones de formación para personas que desearan trabajar en cuidado de manera que esto garantizaba también trayectorias educativas para personas que ya venían trabajando en los cuidados pero también para personas que quisieran incorporarse al trabajo de cuidados y después las acciones de componente de comunicación y de gestión del conocimiento de la información estaban dirigidas o podían contribuir desde su diseño en todo lo que tiene que ver con la revalorización de los cuidados y también en su reformulación en especial en su reformulación porque iban dirigidas fundamentalmente a la información a desvincular o buscar estrategias para desvincular el cuidado de la feminidad en esto de que son las mujeres las que deben cuidar entonces una vez identificadas las acciones y en qué sentido estaban más dirigidas y en cuál de estos tres ejes fundamentales otra de las cosas que hicimos fue identificar las principales fortalezas que tenía el primer plan nacional de cuidados y para ello toda la información que se presentó se hizo a partir de entrevistas nueve entrevistas en profundidad a diferentes actores de la sociedad civil de la academia del gobierno en Uruguay una representación digamos a través de nueve entrevistados y entrevistadas que habían participado en el proceso de creación del sistema nacional integrado de cuidados y bueno los entrevistados y entrevistadas identificaron como una de las principales fortalezas del sistema bueno la propia existencia de la ley el hecho de que la modificación de la división sexual del trabajo fuera uno de los objetivos propuestos en la implementación de la política y después entre las limitaciones estaba el hecho de que la focalización de las acciones en determinados grupos poblacionales lo que hacía que muchas veces algunas de las acciones no abarcaran a todos los grupos poblacionales la dificultad para integrar a diferentes actores en la participación del sistema muchas veces había mucha sectorialidad en la delimitación de las responsabilidades que correspondían a cada una de las instituciones y eso hacía a veces difícil que hubiera una integración a la hora de implementar las acciones del plan la falta de sistematicidad por parte de los organismos del Estado y también en lo que tiene que ver con el monitoreo integral de la política y acá también muchas veces veíamos en los informes de rendición de cuenta que se hicieron posterior en la medida que se fue implementando el plan que muchas veces no se lograba identificar cuáles eran los impactos reales que estaba teniendo la implementación de cada una de esas acciones en la eliminación de desigualdades de género y eso sería que a veces fuera difícil saber hasta qué punto las acciones que se han venido implementando desde el 2015 hasta el 2020 cuáles han sido sus impactos en la eliminación de estas desigualdades de género la falta también de una planificación estratégica y de que muchas veces las acciones que se habían diseñado originalmente en el plan no tenían muchas veces en cuenta las necesidades de las mujeres que iban a realizar las tareas o que venían realizando las tareas de cuidado a la hora de brindar los servicios y bueno para cerrar porque creo que ya me va quedando poco tiempo una de las cosas más interesantes y ahí yo creo que también se ve las herramientas que nos brinda la maestría en políticas públicas y género y que es una maestría profesionalizante es ver como parte de las recomendaciones de la tesis después se vieron plasmadas o puesta en práctica en la implementación del sistema nacional integrado de cuidados y acá quiero hacer referencia a tres de las recomendaciones de mi tesis de maestría que después pude ver cómo se pusieron en práctica en la implementación de la política pública y que realmente ha sido muy gratificante y en eso también quiero dar las gracias a la mesa porque me permitió profundizar y visualizar cómo se habían puesto en práctica estas recomendaciones y bueno tienen que ver con cómo se incorporaron a los diferentes instrumentos de relevamiento de necesidades a la hora de brindar las prestaciones y los servicios en el segundo plan nacional de cuidados que va a ser para el periodo 2021-2025 se incorporó esta recomendación de incluir como parte del diagnóstico de necesidades a la hora de brindar los servicios incluir el diagnóstico de necesidades de las personas que cuidan no solo de las personas que van a ser cuidadas sino también de las necesidades de desarrollo y de formación que tienen las personas que hasta ahora vienen ejerciendo la tarea de cuidados y para terminar una de las otra de las recomendaciones que yo había dado en la tesis era implementar una campaña de sensibilización que presentara la corresponsabilidad de género y que presentara tanto a hombres como a mujeres en el rol de cuidadores y esto se hizo en el año 2018 y después en el año 2019 con una campaña de bien público que se hizo en conjunto con Presidencia de la República esta campaña de bien público se transmitió en los canales de aire tanto estatal como públicos en Uruguay y en esta campaña se mostraba tanto a hombres como a mujeres en el rol de cuidadores y cuidadoras que no quiere decir que se haya hecho por esta recomendación de la tesis pero sí que nos da la medida de cómo las recomendaciones de la tesis estaban en sintonía con ideas que se venían trabajando para implementar el sistema nacional integrado de cuidados en Uruguay así que bueno es gratificante ver que bueno que nuestras tesis también tienen una salida una salida en la práctica en eso que hablábamos de la aplicación de las políticas públicas y bueno y con esto concluido muchísimas gracias Claudia muy interesante si puedes dejar de compartir pantalla cómo vamos Lourdes Marta nos quedan dos presentaciones de 15 minutos cada una ¿sí? bueno va a ser bastante información pero pero bueno este voy a pasar con Emiliano Lembo que también es uruguayo y va a hacer una presentación desde una perspectiva bastante novedosa interesante también Emiliano bueno Gisela ¿me escuchan bien? primero que nada genial bueno muchas gracias igual que mis compañeras les quiero agradecer a Flaxo por la invitación a las compañeras de mesa está bueno poder tener estas posibilidades de poder exponer lo que uno tanto trabajo también le costó en la realización de la maestría tanto empeño le puso y bueno que a veces que puede llegar a quedar en un cajón pero bueno estas instancias dan la posibilidad de poder compartirlo además de las instancias que pueden dar las políticas en sí mismo cuando uno presenta los resultados bien me vino muy bien la presentación de Claudia porque introduce todo lo que es el sistema de cuidados en Uruguay el trabajo que yo realicé para la maestría si me da un segundito voy a compartir pantalla bien ahí la ven bien ¿verdad? el trabajo que yo realicé para la la maestría se llama políticas de licencia parental en Uruguay facilidades y obstáculos para el sufructo del subsidio parental para cuidados de parte de los varones porque uno de los componentes del sistema nacional integral de cuidados bueno tiene que ver con lo que es las licencias por paternidad por maternidad y parentalidad que si bien fue una ley del 2013 o sea anterior a la conformación del sistema nacional de cuidados no hay que olvidar que en realidad el sistema nacional integral de cuidados en Uruguay se empieza a pensar desde décadas atrás de su conformación por una ley desde el trabajo de sobre todo mujeres feministas de organizaciones de la sociedad civil que empezaban a visualizar como el trabajo no remunerado incidía en la desigualdad de género entonces todo ese trabajo una vez que también llegó al gobierno un partido un poco más progresista quizás si se quiere de los que venían gobernando que fue el Frente Amplio y que gobernó del 2005 al 2020 se dieron como las condiciones para la implementación y empezar a pensar en un sistema de cuidados integral que empezó a pensarse realmente como cerca al 2005 y después tuvo todas sus etapas hasta el 2015 que llega a implementarse y que empieza a incorporar en su órbita todo lo que son las políticas que ya existían quizás como por ejemplo los CAIF los Centros de Atención a la Infancia y a la Familia pero bueno los empieza a integrar en una misma órbita para lograr una mayor coordinación y mayor eficiencia entonces mi interés fue centrarme en lo que son las políticas de licencias parentales a partir de la ley que se votó en el 2013 y que trae como beneficios o derechos si se quiere para la población particularmente tres puntos centrales se otorga 14 semanas por maternidad de licencia o subsidio por maternidad 13 días por paternidad acá ya podemos empezar a ver un poco también las diferencias que hay en el trato de los géneros y bueno los derechos y beneficios y la parte novedosa sobre todo en la que yo me centré en el estudio de la maestría fue los subsidios parentales para cuidados que se llaman de medio horario lo que la ley uruguaya determinó fue que además de las licencias parentales una vez que termina la licencia por maternidad el padre o la madre tienen derecho a tomarse un subsidio parental para cuidados que se llama por medio horario de laboral 100% remunerado una remuneración además que se hace cargo el estado en su totalidad no se hace cargo no se hacen cargo de las empresas como beneficio ¿verdad? pero con una particularidad que a la larga se puede identificar como una de las principales problemáticas o que tiene esta ley que podía ser optativa tanto la podía tomar la madre o el padre no era exclusiva para padres o exclusiva para madres los resultados hasta hoy hasta el día de hoy en 7 años más o menos demuestran que la ley no está funcionando porque un 98% solamente un 2% del medio horario durante 6 meses lo toman los varones entonces claramente acá había un problema y bueno fue el objetivo centrarse en conocer cuáles eran estos problemas o sea determinar los distintos factores del diseño desde que se diseñó la ley y la implementación que podían estar incidiendo para la subutilización por parte de los varones de la licencia la característica principal yo creo que tiene que tuvo el trabajo de la maestría la tesis fue que no fue no fue enfocada en los beneficiarios en los varones o en las mujeres beneficiarias del derecho sino que me centré en analizar los discursos de los distintos actores relacionados con la política y por distintos actores me refiero sobre todo a cuatro sectores principales que era el estatal o sea como promotor de la política del diseño de la implementación de la política en el momento que yo entrevisté a estos actores continuaba el Frente Amplio en el gobierno el sector empresarial como el espacio donde el derecho se ejecuta si se quiere pero también como un actor que se ve incidido o se puede ver afectado o no de una u otra manera por el beneficio el sector sindical como representante de trabajadoras y trabajadores en esto de bueno de ellos quienes reciben el derecho pero no fuimos a entrevistar a uno por uno a los a los padres o las madres sino que nos enfocamos como un nivel más alto un poco más político si se quiere y también la academia porque la academia justamente como les comentaba como comentaba Claudia y como también comentaba yo desde los años previos o de la salida de la dictadura si se quiere acá en Uruguay que fue hasta el año 85 fue la que ayudó mucho a poner este tema arriba de la mesa sobre todo también con las mediciones de uso del tiempo que acá la última se hizo más o menos cerca del 2013 y muestra como las mujeres se dedican al trabajo no remunerado el doble de tiempo que lo que dedican los varones entonces bueno esos fueron un poco los actores a entrevistar de cada uno de los sectores se tomaron como los más representativos y acá hay algo que hablábamos la otra vez en la reunión que teníamos y me parece que está bueno destacar que Uruguay claro es un país chico es un país puede ser un pueblo para muchos países somos 3 millones y medio en todo el país en la capital somos 1 millón y medio de personas lo que permite no perdón y tiene además una tradición de diálogo y de colaboración entre estos distintos sectores entre lo que es el Estado con la sociedad civil con la academia con el sindicato y con las empresas o sea eso yo creo que es una característica que siempre que puedo lo resalto para tenerlo en cuenta ya sea para aprovecharlo o no dependiendo de quien lo está evaluando porque creo que es una de las características que dio la posibilidad a una construcción colectiva de lo que puede ser el sistema de cuidados así como el diseño de esta propia ley aunque vamos a ver algunos detalles no es difícil acceder a los actores ya sean estatales o empresariales uno levanta el teléfono uno manda un mail y es muy fácil reunirse con las personas indicadas por eso es una característica que me parece que tiene mucha importancia en lo que es el diseño e incidencia en las políticas públicas acá bueno un poco la gráfica esto más allá de algún periodo nunca fue más de un 2,5% de la utilización de los varones de este subsidio entonces bueno fue este el periodo en el que nos en el que me centré para hacer el análisis de la política como les decía no nos dirigimos directamente a los beneficiarios de los actores porque sobre todo también contábamos con esa información porque la academia la facultad de ciencias sociales acá de Uruguay había hecho hacía muy poquito tiempo y que fue un isombo muy valioso para mí un estudio de las razones por cual el uso del medio horario era tan bajo y acá hay un poco de las respuestas que dieron padres y madres por ejemplo una de las más mencionadas fue que el bebé estaba siendo agomantado el agomantamiento acá tiene como un peso importante se pensaba que era lo mejor para el bebé que quedara al cuidado de la madre empieza también a tener en cuenta a pesar el trabajo y el tipo de trabajo la remuneración la pérdida de ingresos etcétera voy a explicar por qué se tiene ese pensamiento sobre la pérdida de ingresos cuando en realidad es el Estado que se hace cargo del 100% de su subsidio o ese medio horario que se deja de trabajar ¿verdad? bueno los hallazgos que identifiqué y cómo los categoricé fueron en tres grupos y como lo categoricé fue de la manera de obstáculos y facilitadores o sea la idea era encontrar cuáles eran los obstáculos para la utilización de este subsidio y cuáles podrían ser facilitadores para la utilización en estos tres grupos relativos a las relaciones socioculturales de género relativos al diseño de la política y relativos a la implementación de la política voy a checar la ventanita acá para ver esta es una matriz en resumen de resumen bueno con respecto a los relativos a las relaciones socioculturales de género tiene un peso muy importante obviamente como siempre sucede lo que son las representaciones sociales los roles de género los estereotipos los mandatos es una cultura muy maternalista muy familiarista la de Uruguay más allá de de ideas o propuestas como el sistema de cuidado que busca que con su perspectiva de género busca lograr igualdad la cultura uruguaya sigue siendo patriarcal sigue siendo maternalista y bueno eso fue uno de los factores que obstaculizaron principalmente y facilitar que puedan facilitar desde ese lugar bueno se encontró como habían empezaron a haber diálogos o elementos de parte de padres que usaron ese medio horario y que lograron vencer o derribar las barreras de estereotipos y que se hicieron caro que utilizaron el medio horario y que bueno que había un disfrute de la paternidad que no era tan identificado y conocido entonces en ese sentido se ve una ventana de oportunidad para poder utilizar ese elemento como facilitar del uso hay campañas Claudia lo mencionaba hay unas campañas de corresponsabilidad muy interesantes porque están los testimonios de los padres que hicieron uso y cómo les cambió la vida y cómo le cambió la percepción sobre lo que es la maternidad pasando al diseño de la política en sí mismo bueno la fuente de la política si bien la política fue una política dialogada y hablada con el sector social con la academia no se consideró del todo o como ellos hubieran querido al sector empresarial que es un sector que se vería muy afectado por el uso de estos subsidios entonces ahí yo creo que hubo un error importante porque después surgían las entrevistas con el sector empresarial que de haber participado en el diseño de la política y con muy poquita cosa más ellos iban a estar conformes sin embargo esta fue una ley que se les impuso y que a las organizaciones les trae mucha dificultad no económica porque vuelvo a decir se hace cargo el Estado de la parte económica pero si se les va a una persona por medio horario y si bien tienen derecho a contratar a alguien que lo supla Uruguay es un país de muchas pequeñas empresas un 80% son pequeñas empresas eso significa que una persona normalmente está a cargo de muchas cosas y que esa persona se vaya de la organización por seis meses y por medio horario trae aparejado una desorganización y una afectación importante para las empresas entonces por eso es que ellos no es una política muy agradable pero bueno consideran que con un poquito más de participación en el diseño y con la posibilidad de presentar este tipo de elementos hubieran logrado como mayor acuerdo y luego por último con respecto a la implementación en sí cuando la política se pone en juego bueno se identifica como que faltan estímulos para los actores acá las empresas vuelven a poner un poco la voz arriba de la mesa también se identifican intereses contrapuestos de los actores de la política llamémosle Estado y sus ideas por ejemplo de corresponsabilidad de mayor igualdad de género como la de puede ser las empresas o de hecho grupos algunos grupos por ejemplo que defienden la familia tradicional entonces bueno ahí había como intereses contrapuestos que no fueron del todo pulidos y que pudieron traer en consecuencia obstáculos para que esta ley funcione también la coordinación con otras políticas por ejemplo la norma de lactancia materna en Uruguay hace un énfasis muy importante en la lactancia y no algo con lo que estamos de acuerdo porque sabemos la importancia que tiene pero con muy poca perspectiva de género muy poca corresponsabilidad y con casi nula participación de la figura del padre si uno lee la norma de lactancia materna la palabra papá o padre se menciona dos veces y una de ellas hace alusión al derecho de participar en el parto pero no del acompañamiento en el amamantamiento de la madre al hijo a la hija y todas las tareas relativas y en torno a eso de cuidado entonces entendemos que una coordinación con otro tipo de políticas que tiene incidencia directa podría haber facilitado y después la pérdida de ingresos está en el colectivo en el imaginario que el trabajador o la trabajadora que elige el medio horario va a perder ingresos no debería ser así porque los ingresos los paga el Estado pero qué pasa se hace cargo de los ingresos formales y bueno cuando hay ingresos informales que no están registrados eso es el banco no se hace cargo el banco de previsión social o sea la seguridad social no se hace cargo entonces realmente sí puede haber una pérdida de ingresos que habría que trabajar como en la otra columna factores que podrían facilitar relativos a la implementación bueno tiene que ver con la difusión y el conocimiento del derecho sobre todo en las instancias de negociación colectiva que es una es una instancia este ideal para poder este después derramar lo que es este derecho para las y los trabajadores seguir trabajando o seguir manteniendo una capacidad administrativa del sistema de cuidados para que esta ejecución de la política sea exitosa porque ese no ha sido un impedimento para que los varones hagan uso o sea más bien que funciona bien en ese sentido y por otro lado tratar de hacer más énfasis en cuáles podrían ser los beneficios para las empresas porque bueno se entiende que en el fondo y después de todo cuando esta licencia se vuelve y se torna y se torna utilizada las empresas pueden tener beneficios desde el punto de vista de productividad de mejores climas laborales porque se entiende que padres y madres van a estar más tranquilas en lo que es el cuidado porque saben que está con la otra contraparte o bueno con quien sea más o menos ese sería un resumen después bueno podemos conversar más en detalle pero bueno iría por ahí entonces para no pasarme de tiempo Muchísimas gracias Emiliano si voy a ser bien estricta con el tiempo porque ya estamos hacia el final de la mesa va a pasar a exponer Diana que es la última exposición también 15 minutos voy a avisar 5 minutos antes que faltan 5 minutos y cuando falte un minuto les hago así también entonces Diana te cedemos la palabra y por favor mucho cuidado con el tiempo para no para no para seguir con el ritmo gracias querida hola buenos días pues muchas gracias por la invitación haré lo mejor posible para cuidar el tiempo y también quisiera agradecer pues a todas las personas que nos hacen posible que podamos estar aquí en este diálogo tan importante de tender puentes entre la teoría y la praxis que realmente me parece sumamente sumamente importante una disculpa voy a apagar mi cámara mientras que hablo porque ha ido estado yendo y viniendo el internet entonces pues así me estarán escuchando y les compartiré pantalla me gustaría pues compartirles un proyecto pero antes también presentarme muy brevemente mi nombre es Diana Vasiljeva actualmente estoy cursando el doctorado con la Flaxo en México y también soy cofundadora de la red de cuidados en México integrante de Yo Cuido México entre otras cosas ambos espacios son redes de generación de conocimiento y de incidencia en materia de las políticas de cuidado y ambas redes reúnen a cuidadoras y cuidadores integrantes de organizaciones de la sociedad civil y de la academia en esta ocasión me gustaría acercarles al proyecto cuidadoras por un México que cuida que forma parte de mi tesis la cual sigue un enfoque de investigación acción participativa y que se articula en colaboración con trabajadoras del cuidado no remunerado principalmente de distintas regiones de México bueno ¿cuál sería nuestro plan de vuelo? me gustaría compartirles algunos aspectos claves sobre el proyecto y sobre quienes participamos en él después me gustaría esbozar nuestra ruta de trabajo y algunos primeros resultados y cerrar con una reflexión sobre algunos de los múltiples retos en la construcción de la agenda pública en torno al derecho al cuidado en México probablemente escuchan mi acento yo soy alemana sin embargo llevo 6 años colaborando en organizaciones sociales en México y a partir del 2015 tuvo la oportunidad de construir una línea de trabajo en torno a las desigualdades socioeconómicas es justo cuando empecé realmente a ver el cuidado y a identificar que la actual organización social del cuidado constituye uno de los pilares de las desigualdades de género pero también en función de la clase nuestro color de piel etnia el lugar de residencia para nombrar solo algunos factores en este sentido también empecé a percatarme con más claridad que particularmente en el contexto mexicano en comparación con otros países de la región latinoamericana como bien acaba de mencionar también Emiliano sobre el contexto en Uruguay empecé a entender que las conversaciones y la deliberación sobre las políticas en materia del cuidado se desenvuelve en círculos bastante exclusivos y entonces a modo grueso esto conlleva que una parte sustancial de las estrategias por ahora se conceptualiza desde una lógica centralizada y considero que en el caso de las políticas de cuidado este procedimiento no es efectivo como por cierto creo que también nos enseña la experiencia de Uruguay entiendo que el sistema se construyó mediante un diálogo importante a lo largo del país y donde el sistema también llega tiene un despliegue territorial muy considerable me gustaría mucho ver si tenemos al rato tiempo que Claudia y Emiliano nos comparten un poco sobre esto entonces a lo largo de los últimos años fui entendiendo cada vez más que las personas tenemos necesidades de cuidados muy diferentes y también voy aprendiendo que a lo largo del país a lo largo de México existen respuestas muy diversas a las necesidades de cuidados en general en general estas respuestas son sumamente fragmentadas vienen de distintos sectores en algunos casos más de ámbitos domésticos y comunitarios en otros más institucionalizados y hoy en día pues casi siempre estas respuestas se gestan a costa de las trayectorías de vida de la gran mayoría de las mujeres y niñas lo que veo es que para construir un sistema integrado de cuidados necesitamos preguntarnos qué nos corresponde aprender de y con las personas quienes responden a esas necesidades es decir de las personas quienes históricamente han sido y están siendo hasta el día de hoy el estado de bienestar para la sociedad mexicana y es aquí sí que entable una colaboración con Yo Cuido México con quienes estamos construyendo el proyecto de investigación acción participativa que les estoy presentando y de alguna manera este proyecto creo que eso es importante mencionar da continuidad al trabajo que hizo el INDESOL con la convocatoria dirigida también hacia las y los cuidadores porque muchas de las personas quienes participaron en esta convocatoria siguieron articuladas y de aquí también en parte sale este proyecto que estamos construyendo bueno bueno pues Yo Cuido forma parte de un movimiento regional con presencia en Chile Colombia Perú México y Guatemala el movimiento es impulsado desde y para las y los trabajadores de cuidado no remunerado y aquí cito directamente como grito de auxilio entre las desigualdades y retos que viven las personas en su mayoría mujeres que cuidamos a familiares con dependencia producto de la discapacidad enfermedades poco frecuentes diagnósticos crónicos y el paso de los años el proyecto respalda el trabajo de Yo Cuido México en específico con el objetivo y aquí cito nuevamente de manera directa para contribuir a que las cuidadoras no remuneradas en cada vez más estados de la República Mexicana reconozcamos que nuestro hacer también es trabajo para reivindicar desde una voz colectiva nuestros derechos a condiciones laborales y vidas dignas y para construir hacia esquemas público comunitarios de cuidado a nivel municipal estatal y nacional las participantes del proyecto habitan en 10 estados de la República Mexicana en las localidades aquí enlistadas y también contamos con la participación de dos compañeras de Perú una compañera de Chile y una compañera de Colombia estamos construyendo el proyecto en ciclos iterativos de reflexión acción observación y planeación según nuestra metodología el primer ciclo estableció un diálogo reflexivo en el cual hemos problematizado la organización social del cuidado desde las vivencias cotidianas de las participantes el segundo ciclo consistió en encaminar un programa de fortalecimiento donde por ejemplo fuimos adquiriendo las herramientas necesarias para ejercer nuestras voces en torno a las políticas del cuidado pero también pensar en lo que mencionaba Janet hace algunos momentos qué significa la corresponsabilidad en la vida cotidiana al interior de los hogares cómo tematizar esto cómo negociar también a nivel de los hogares el tercer ciclo profundiza en los procesos encaminadas en las primeras dos etapas mediante la fotografía y la escritura creativa y el cuarto ciclo consistirá en estudiar y mapear los vínculos cooperativos que responden a las necesidades de cuidados en los territorios que habitamos ahora me gustaría pasar a resaltar algunos resultados del primer y segundo ciclo del proyecto bueno me gustaría esbozar algunas conclusiones preliminares con una énfasis en cuáles consideramos deberían ser las líneas de acción mínimas para que este sistema integrado de cuidados que estamos celebrando ahora en México asegure el derecho al cuidado de las y los trabajadores del cuidado entonces bueno pues por empezar es imperativo reconocer que las trabajadoras y los trabajadores del cuidado sean un grupo prioritario del sistema de cuidados y que implica esto pues número uno introducir y garantizar relaciones laborales con perspectiva de cuidado esto significa si el trabajo de cuidados es remunerado es clave garantizar que todas y todos trabajadores de cuidado tengan las mismas prestaciones sociales como las y los trabajadores que tienen un empleo formal creemos que el programa piloto para incorporar a las personas trabajadoras del hogar al instituto mexicano del seguro social que fue introducido en el 2019 representa un paso fundamental en esta dirección y también nos arroja los profundos retos que conlleva esta agenda por el otro lado si el trabajo de cuidados es no remunerado y se realiza en tiempos extensos pensamos que se le debe otorgar y reconocer a la persona cuidadora el grado de profesionalización adecuado así como un ingreso sustancial para el trabajo desarrollado y esto nuevamente conlleva las prestaciones y garantías sociales de cualquier otro empleo formal caminar esta agenda también implica establecer las condiciones para que las cuidadoras y los cuidadores tengan y puedan ejercer sus derechos de asociación y negociación colectiva además es crucial garantizar que todas y todos trabajadores de todos sectores sea el sector formal o informal un poco como ya mencionaba Claudia y por cierto esto incluye también a las y los estudiantes con responsabilidades de cuidado necesitamos poder contar con las licencias necesarias para atender nuestras responsabilidades de cuidado sin detrimento a nuestra subsistencia y desarrollo económico o profesional también es muy importante proveer asesoría legal y jurídica especializada y asequible a todas personas trabajadoras de cuidado remuneradas o no para asegurar el acceso efectivo a servicios a programas a información y también para salvaguardar la seguridad personal y laboral de las y los cuidadores porque lo que sucede en las condiciones actuales es que muchas cuidadoras y cuidadores se están desgastando en bucles de litigio ya que se les niega el acceso a los pocos servicios públicos de apoyo que están estipulados y porque se confrontan con dinámicas de discriminación y violencia muy profundas en el ámbito laboral también es importante decir que muchas personas cuidadoras viven en condiciones sumamente precarias y vulneradas porque asumen la carga absoluta en la invisibilidad social y muchas dedican años al cuidado de otra persona y ya no pueden reincorporarse de manera inmediata a su área laboral y por la falta de experiencia y actualización de conocimientos que implican esos años de cuidado por ende es necesario construir horizontes viables de reinserción al trabajo económicamente remunerado para ello requerimos programas de capacitación y actualización laboral para las cuidadoras que han cerrado las etapas de trabajo intensos y extensos de trabajo de cuidados y también es necesario que los años que hemos dedicado al trabajo de cuidados sean reconocidos en términos equivalentes a otras labores en el esquema de pensiones si las personas cuidadoras ya están en edad avanzada necesitan poder acceder a una pensión digna número dos cuidar en las condiciones actuales pone en riesgo a la integridad física mental y emocional de quienes cuidan de manera intensa y extensa es importante implementar medidas de prevención para que las personas cuidadoras no lleguen a momentos de desgaste enfermedad o discapacidades adquiridas por las cargas de cuidado por las condiciones de aislamiento e incluso violencia en las relaciones de cuidado que hoy en día se dan en una sociedad que no cuida de manera corresponsable bueno pues estoy viendo que el tiempo se está acabando me encantaría contarles en una siguiente ocasión sobre las líneas de acción concretas que consideramos imprescindibles para que las y los cuidadores remuneradas y no remuneradas puedan desenvolverse en trayectorías de vida pues donde esté protegida la integridad autonomía y también el proyecto de vida de las personas cuidadoras mientras tanto les invito a revisar la publicación 24 7 de la reflexión a la acción por un México que cuida que elaboramos con mi compañera Margarita Garfias y donde pueden justo encontrar una parte significativa de los aspectos que no puedo abordar por ahora y me gustaría solo ir cerrando con mencionar algunos retos que considero sí son importantes de considerar en el contexto específicamente mexicano creo que los márgenes de acción en un contexto como el mexicano estamos hablando de un territorio muy amplio y también pues de una economía global que ofrece cierto margen de acción pública para construir el sistema de cuidados pues es muy importante mirar cómo construir las políticas de cuidado desde las soluciones las experiencias y los conocimientos que ya existen en los territorios y que ya presenten soluciones concretas estamos estudiando justo en el siguiente ciclo y ya empezamos lo que existe en términos de soluciones cooperativas al cuidado a lo largo del territorio mexicano y pienso que realmente es muy importante caminar en este sentido y lograr esto es imprescindible para diseñar políticas públicas pues desde el contacto directo con la experiencia y los procesos cotidianos del cuidado y para esto es necesario pues construirlas en diálogo con la participación efectiva de las personas quienes hoy en día están al frente de las relaciones de cuidado y justo esta motivación convoca al proyecto Cuidadoras por un México que cuida hay muchos retos más pero no quiero extender demasiado el hilo del tiempo muchas gracias por su atención les comparto aquí también los datos de Yo Cuido México con la cordial y enfática invitación de acercarse al trabajo de esta red tan importante gracias muchísimas gracias Diana por la presentación bueno como habrán visto hemos tenido presentaciones variadas y profundas entonces ahorita pasaríamos si están de acuerdo a los comentarios de nuestras comentaristas principales de Marta Ferreira de Lourdes Marta es directora general de Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres de LIM Mujeres espero estar diciendo bien el cargo Marta licenciada en Historia y maestra en Estudios Políticos por la UNAM subdirectora de la revista Debate Feminista y luego también con cargos en el CIEG en la UNAM y también ha sido directora de promoción de la cultura y no discriminación del CONAPRED entre otras cosas entonces Marta te cedo la palabra para que nos retroalimentes en esta es un reto la metodología Gisela porque si son muchas cosas y no es solamente un problema de tiempo sí lo sé pero digo que es difícil porque a lo mejor si hubiera ido una por una pues es más fácil y aquí vamos a tener que hacer muchas generalizaciones para poder ser como útiles pero bueno he ido tomando notas me imagino que Lourdes también y que entre una y otra como las dos pensamos más o menos parecidas y estamos trabajando tanto juntas creo que nos vamos a poder retroalimentar Lourdes entonces el tema de claro si me dio escuchar a Janet me dio algún viso de esperanza porque pensé bueno en siete años han pasado muchas cosas en este país en términos de cuidados la propia definición de los programas para empezar es bienestar es sedesol es una secretaría con un objetivo también siempre es muy importante en la función pública y tú lo sabes Janet cuando sé porque trabajaste ahí es decir cuáles son los objetivos de esa secretaría entonces o sea hacer una crítica sobre el asistencialismo de una secretaría que es asistencialista es como redundante porque es ese es su criterio pero me da gusto por otro lado ver cómo hemos avanzado porque muchas de las cosas que tú planteas ahí que se deben hacer en el futuro son las que estamos haciendo entonces eso eso me dio calma y un poco de paz también porque bueno son siete años han cambiado mucho las cosas ya no hablamos de corresponsabilidad hablamos del sistema nacional de cuidados estamos enfrentando pues unos retos gigantescos en este en este sentido y y me parecía que que en aquel momento hablar de corresponsabilidad y de suavizar o disminuir la carga de cuidados de las mujeres tenía sentido en ese momento hoy en día los programas tienen que ser para cambiar la cultura para distribuir la carga de cuidados y no tanto dirigidos a disminuir la carga de cuidados de las mujeres o las mujeres cuidadoras porque yo estaba reflexionando claro con lo que decía Yana en lo último que es lo que más me resuena porque lo que acabo de oír y es la más cercana que tiene que ver ella lo plantea ellas plantean en la red de cuidados pues veo que plantean el tema de las mujeres cuidadoras nosotros pensamos en tenemos que pensar en la sociedad en general o sea hombres y mujeres también mujeres y niñas es decir mujeres el cuidado lo vemos desde un lugar más no solamente las mujeres que están cuidando en este momento aunque son parte también del objetivo de un sistema nacional de cuidados pero eso voy a ir más allá el proceso participativo del que decías Janet me quedó un poco con algunas dudas porque no quedaba muy claro cuál era esa novedad de la convocatoria del proceso pero bueno ya pasó tu tesis y entonces bueno es un poco como no sé fuera de lugar pero como que le hiciste mucho encapié en un proceso de convocatoria o de participativo muy novedoso y creo que eso tienes toda la razón en las críticas que hiciste con respecto al programa pero como digo es un programa asistencialista un poco y creo que también a través de todos estos hasta la presentación de Diana está muy presente en México sin hablar de la parte de cuidados de Uruguay el cierre del programa de las estancias infantiles ahí lo que dijo Silvana en el cambio aprovecho para entrar a la parte de una cosa más que no me quedó claro porque no sé si creo que no lo explicaste y creo que fue Janet porque Silvana está en mi página siguiente es algo del desapego que no entendí qué querías decir con eso entonces lo pusiste ahí pero no lo explicaste yo estaba muy atenta a ver qué querías decir con el desapego no sé si quiere decir algo como el cambio cultural no es una cosa de dejar que otros cuiden también a los hijos o a las personas con cuidado y eso tiene que ver con una transformación del propio rol de la propiedad perdón de los hábitos de género de la feminidad que nos hacen creer que las mujeres somos las que mejor cuidamos y las mamás las que mejor cuidamos me imagino lo que te refiero o rápido porque quiero un poco hacer un primer barrido luego Silvana efectivamente creo que hay un dato que no está bien en tu estudio Silvana que es que no son el 50% de las abuelas que cuidan son el 32% son datos de Inegi el 32% son las abuelas y el 24% son las mamás que llevan a sus niños a la escuela o sea efectivamente el 50% son las son los que las que están cuidando que es o sea si de 0 a 6 años hay 14 millones de niños y niñas 7 millones de niños y niñas si están cuidados entre las mamás y las abuelas y eso esas cifras si es pero pero una son el 30% y la otra el 24% o sea que es una barbaridad o sea ese es un grito de alerta importantísimo para el sistema de cuidados aunque sea solo estemos hablando de los niños y niñas de 0 a 6 años y ahí y ahí hago hincapié que efectivamente hay un no dicho que es las estancias y que es un programa que todas echamos de menos la verdad y que es un programa que tenemos que que ver cómo lo cómo lo vamos a cómo cómo sustituir no tanto el programa como la función del programa y ahí coincido con Jana en el tema de de que tenemos que tener hincapié o sea poner mucho en el eje y que es una de nuestras preocupaciones mayores y Lourdes lo sabe porque trabajamos mucho en ese tema el cuidado de las personas de las mujeres o las personas que no trabajan en la formalidad es decir ese trabajo que esos cuidados que recibían a través de las estancias infantiles que eran 300.000 niños es enorme pero la carencia es muchísima más o sea es enorme el vacío pero estamos hablando de que necesitamos un salto exponencial o sea que no estamos hablando ni de 300.000 estamos hablando de millones de niños que necesitan niños y niñas que necesitan atención pero bueno es súper interesante nada más quería corregir ese dato anoté algo sobre el rost social pero ya no sé qué anoté o sea le puse un signo así como importante y quería decir algo pero se me pasó luego lo de Claudia en Uruguay bueno por supuesto aquí tengo el plan nacional de cuidados al lado mientras ella hablaba efectivamente para mí hay un tema importante en esos cuatro puntos que ella señala que es el tema de la ciudadanía en Uruguay o sea Uruguay es un país de ciudadanos y de ciudadanas en el sentido político en el sentido de ejercicio de sus derechos y de exigibilidad de sus derechos y ese es un tema que entre los cuatro puntos que tú señalas para mí falta eso es un tema que hace que las mujeres desde un primer momento estén exigiendo eso los movimientos de la sociedad civil hay una noción de ciudadanía muy importante además de que es un país pequeño pero no importa no importa que sea un país pequeño porque es un concepto y es una idea luego también es un tema lo que tú decías creo que está sobreestimado lo del tema de la política de estado porque en este momento hoy en día el gobierno de Uruguay no quiere poner el recurso que se necesita para el sistema de cuidados hoy cinco años después después de todo el esfuerzo que ha significado en todo sentido ese sistema nacional de cuidados de Uruguay y hoy en día ese acuerdo de estado pues está en duda o sea están con problemas para poder financiarlo cosa que ya parecía que estaba arrancando o sea que como los derechos de las mujeres también aunque esto no es un tema de derechos de las mujeres sí lo es finalmente pero digo es un derecho de todas las personas que es el derecho al cuidado el derecho a hacer cuidados el derecho a compartir y a distribuir la carga de cuidados y que afecta particularmente a las mujeres entonces en ese sentido sí sería un derecho a las mujeres pero este derecho ya adquirido de lo social de la sociedad está siendo en este momento en Uruguay puesto en peligro está en riesgo no sé si se van a atrever a no darle los recursos que necesita pero ahí está y lo hemos oído de muy buena fuente luego los de las licencias parentales coincido con el tema del cambio cultural que eso significa esto que tú contabas Emiliano sucede prácticamente en todo el mundo han hecho estudios interesantísimos en Finlandia que uno pensaría bueno no Finlandia no Islandia perdón en Islandia que dices bueno esto a lo mejor son escandinavos y son muy modernos no pues resulta que es lo mismo o sea la idea de que los papás pues tienen esa no solamente son los papás son también las empresas que tienen dificultades para eso y que de alguna manera pues si les convenía más contratar a una mitad de la población que no iba a recibir que no les iba a provocar ese problema o sea contratar a un hombre que no se va a ir de baja a una persona que no se va a ir de baja de cuidados que no va a exigir sus derechos etcétera y esto nos pone en una situación diferente en España hay un programa que me gusta muy mucho que se llama algo así como ahora se me ha ido el nombre pero algo así como gasto cero que es que el Estado trae a la persona pone a la persona que va a sustituir a la mamá o al papá que toma el permiso parental y entonces el Estado asume ese gasto no solamente es que asume el gasto de la maternidad del parental leave sino que también asume la contratación de esa persona que se necesita en esa pequeña empresa de cuatro que es importante si una persona se va es el 20% a lo mejor del personal entonces el Estado pone el gobierno paga ese gasto de esos seis meses de cuidados o puede extenderse un poco más creo que son hay mucha experiencia internacional para todas estas cosas no es falta de experiencia obviamente sino a veces falta de recursos económicos financieros etcétera y paso también bueno paso para ya cierro con lo de Yana que efectivamente hice ya algunos comentarios ya hemos hablado yo conozco ya su postura he oído hablar de ella me sorprende que en la lista de estados en donde trabajan no esté Zacatecas porque Zacatecas tiene una de las redes más importantes de cuidado del país funciona impresionantemente bien son de mujeres cuidadoras están en todo el estado llevan muchos años y nada más me sorprendió que no estuviera que no estuviera ahí estoy de acuerdo en todo simplemente esta idea de ellos hacen pues nosotros tenemos esa idea también de que son los cuidados el sistema de cuidados es un sistema que no empieza de 0 a 100 que es progresivo y que es paulatino y que va sumándose y tenemos los datos y los postos y sabemos que hay que encontrar el espacio fiscal para saber cómo financiarlo entiendo la idea de las mujeres cuidadoras pero nosotras las mujeres cuidadoras son solo una parte importante pero solo una parte del modelo de cuidados y lo último que quería reflexionar antes de pasar la palabra a Lulu es que me parece importantísimo esto ya lo habíamos hablado con Gisela hace unos meses cuando ella me contó lo que iba a hacer aquí porque yo creo que la investigación al menos en la UNAM es obligado que esté aterrizada y que esté influyendo positivamente o transformando la realidad y yo creo que este esfuerzo de Flaxo Gisela lo quiero felicitar porque me parece que es importantísimo que además no pase tanto tiempo entre la tesis de Janet por ejemplo que habría sido muy interesante conocerla en ese momento y que las otras personas que estuvieran trabajando en política pública conocieran esa reflexión lo mismo los datos y la información de Silvana o sea creo que por ejemplo el tema de Hanna es bien importante porque estamos en ese momento entonces esa posibilidad de confrontarlo me parece riquísimo Gisela así que muchísimas gracias por invitarme por tomarme consideración y paso la palabra a Lulú muchas gracias excelente Marta a pesar de la exigencia de tener que reunir todo lamento pensé en interrumpir y hacer un stop para las tres ponencias si lo pensé pero bueno ahí andamos estamos muy entusiasmadas entonces hay mucha participación también este paso entonces sí la palabra a Lourdes Colinas oficial de oficial de programas de Bueno Mujeres muchas gracias Gisela y muchas gracias Marta coincido con tus reflexiones la verdad es que me da mucho gusto poder escuchar y gracias a Janet Silvana Claudia Emiliano y Jana o Jana no sé cómo se pronuncia pero por sus aportaciones y sí pues solamente igual tengo algunas anotaciones de cada una en términos generales me parece muy relevante como dice Marta también los momentos para que estas investigaciones tengan el timing para poder influir realmente en la en la política pública yo considero que todo lo que se ha presentado aquí pues tiene todo el potencial en este espíritu de generar recomendaciones concretas etcétera entonces y también me parece muy importante que 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 la perspectiva de género esté desde la formación de los y las estudiantes que finalmente ojalá como se han incorporado muchos y muchas a ya la toma de decisiones o espacios también críticos es importante no llegar ahí o esperar a llegar ahí para tener esta formación entonces me parece fundamental este punto y pues seguir fortaleciendo esta agenda de investigación común con un enfoque como ayer mencionábamos multidisciplinario que abarque como mencionábamos diferentes disciplinas y bueno para enmarcar los comentarios quisiera también mencionarles que es muy relevante lo que lo que dijeron me parece que fue bueno varias de las ponentes lo mencionaron recuerdo a Silvana que mencionaba pues la necesidad de ver a los cuidados como un cuarto pilar de la protección social entonces y desde ONU mujeres podemos sintetizar en cuatro fundamentos que nos dicen por qué es necesario avanzar en las políticas de cuidado y por qué es necesario que se articule con el resto de los pilares de la protección social y me gustaría brevemente compartirlos porque enmarca mucho de la discusión que se hizo hoy uno es el fundamento de derechos y en eso coincidimos que la promoción de las políticas de cuidado por parte de los estados supone esta inclusión de la matriz de bienestar de un nuevo derecho el derecho al cuidado y a cuidar y no cuidar a la vez que ser cuidados y cuidadas en condiciones de calidad de igualdad y estos derechos pues son interdependientes y bueno este derecho al cuidado también impacta en otros derechos como el derecho al trabajo digno una vida digna libre de violencia y bueno sabemos que esto es particularmente relevante en el contexto de la pandemia el segundo el segundo fundamento es el de la igualdad de género y con la inclusión del derecho al cuidado como parte de esta matriz de bienestar y la promoción de la corresponsabilidad social y de género los cuidados que se creen estas condiciones para modificar la división sexual del trabajo entonces esto tiene que ver con el fundamento de la igualdad de género el tercero es la sostenibilidad del desarrollo y aquí pues hablamos en reiteradas ocasiones sobre la transición demográfica la transición epidemiológica el fin del bono demográfica en la región la alta proporción de personas mayores en relación a la cantidad de personas activas que va a requerir una mayor inversión en salud y en seguridad social para poder asegurar este bienestar y finalmente el fundamento económico que ya también lo mencionaron que es el reconocimiento y la valorización de los trabajos de cuidados no remunerado que nos ha permitido dimensionar el peso que tiene en términos de generación de riqueza y en generación de bienestar y en particular pues en toda la estructura económica de los países y me quisiera referir a lo que mencionaba Janet sobre como dice la falta de información disponible sobre las necesidades de las personas cuidadoras y obviamente sabemos que el tiempo dedicado a estas actividades pues es uno de los principales obstáculos para liberar este tiempo y que las mujeres lo puedan dedicar si sabemos que hay una relación directa sobre el incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral en relación a esta inversión de cuidados y está totalmente documentado en los estudios pero también es una liberación de tiempo para ejercer otras actividades para también tiempo para ocio tiempo para otras cosas no solamente obviamente es un impacto directo en el mercado laboral y por ende del mercado laboral un impacto en las economías conocemos y tenemos evidencia de esos beneficios pero también es una liberación de tiempo para otras cosas y ahí también me interesó mucho el vínculo que hay entre la autonomía económica y los cuidados como mencionaba entonces es necesario tener pues un abordaje que siempre es de una mujer lo reiteramos de manera integral a las problemáticas tanto de autonomía económica como violencia como cuidados y bueno también me me gustó mucho bueno las felicito a todas a todos que también creo necesario una mayor investigación que lo mencionaron también en varias de las presentaciones sobre el tema de la participación de los hombres y las masculinidades entonces creo que ahí también es un área que si hemos hablado mucho de ello pero quizás es un área de oportunidad para tener mayor investigación aplicada entonces creo que ahí y bueno lo mencionaba también Emiliano sobre las campañas de sensibilización transformación de normas culturales pero yo considero que es un área para tener más investigación aplicada sobre el tema de las masculinidades positivas y bueno sobre también Janet mencionaba la corresponsabilidad en términos generales y si la corresponsabilidad es de todos y todas sin embargo también la responsabilidad del Estado como garante del cuidado creo que no es igual pero sí todas y todos tenemos que participar sector privado actor fundamental definitivamente también lo mencionaron en varias ocasiones y sobre Silvana era la pregunta sobre la fuente pero ya me la aclaraste Marta muchas gracias también tenía duda de esos datos y también pues me gustó mucho la reflexión de las contradicciones que también es algo que nosotras lo platicamos mucho en el discurso de la necesidad de la priorización y entonces cómo se relaciona con las condiciones actuales de tener recursos suficientes para la implementación me gustó mucho esta reflexión de las contradicciones de Silvana y bueno pues obviamente el ejemplo de Uruguay ha sido aunque como bien mencionabas guardando las proporciones de población estoy de acuerdo con Marta que es un ejercicio de ciudadanía y que existe eso en Uruguay y pues parte de nuestro trabajo como ONU Mujeres es justo eso traer experiencias internacionales traer ver cómo lo han hecho en otros países y esto lo hemos hecho en el caso de México no hemos traído expertos expertas de Uruguay de diferentes experiencias de cuidado en Latinoamérica tanto a nivel de ciudades como de Bogotá Buenos Aires como también otras de las experiencias que han tenido a nivel pues a nivel nacional cómo se ha incorporado este mecanismo de articulación cómo funciona y bueno ahí tenemos experiencias tanto de Uruguay como con Costa Rica en la red nacional de cuido en Colombia también y obviamente hemos rescatado y seguimos impulsando todo el trabajo de Ciudad de México que como ciudad pues ha sido pionera en el impulso de un sistema nacional de cuidados y bueno la primera en reconocer el derecho en una constitución de la ciudad y bueno me gustaría también mencionar el tema en relación a necesidades actuales cómo seguir apostando a incluir a los cuidados como un tema central de la recuperación post-COVID entonces me parece muy relevante seguir impulsando estas investigaciones hicimos toda esta digamos pues recopilación y generación de evidencia sobre el impacto lo tenemos y ahora creo que estamos ya yendo hacia cómo incorporar estas políticas de cuidado como centrales para recuperar mejor para recuperar de una manera más inclusiva en realidad y lo bien lo dice el secretario general es la manera de build back better poniendo en el centro a los cuidados y de Claudia también me gustó mucho cómo explicaste los factores que facilitaron esto en Uruguay preguntaban ahí sobre cuidados mixtos público y privado y justo en Uruguay nos compartí a nuestros colegas de Uruguay experiencias sobre empresas que ponen servicios de cuidado por ejemplo para niñas y niños que atienden a las personas trabajadoras de la empresa pero hay una cuota en donde incluyen a personas que viven en la localidad entonces es una combinación de financiamiento público privado que las Claudia y Emiliano sabrán muchísimo mejor esta experiencia y a ver y bueno y de Emiliano también me encantó el estudio como dice Marta esto se repite estas normas sociales se repiten en todos los países aún en los que no te imaginabas que así sería y me gusta mucho analizar y esto se relaciona con las masculinidades positivas justo estos retos de aplicación de estos subsidios existentes y verlo como bien decías como un derecho a ejercer la paternidad entonces darle la vuelta a este a este discurso que tú analizaste muy bien y sobre los beneficios que tienen ahí las empresas y ahí pues tenemos una vasta literatura sobre los beneficios como tú decías Emiliano en productividad en clima laboral menor rotación de personal incremento en ventas etcétera entonces ahí tenemos todo un estudio de casa que podemos ir acompañando para que las empresas se sigan sumando y vean que la igualdad de género es un derecho pero también es un beneficio para la empresa es una nueva manera de hacer negocios y bueno finalmente de Jana pues conozco también el trabajo y felicito mucho porque además como dice Marta el timing pues es justo estamos en el momento del debate y pues puede contribuir muchísimo y estoy de acuerdo en lo que mencionaba también Marta sobre las personas cuidadoras también como una parte de otros grupos también del sistema de cuidados y nada más finalmente creo que uno de los retos principales como bien mencionabas es la implementación desde el territorio considerando lo que ya existe en el territorio y por supuesto en nuestro país la implementación pues a nivel estatal y local teniendo el país como en la manera en que está organizado pues va a ser un reto implementar o aterrizar esto a nivel estatal y bueno eso creo que sería todo muchas gracias muchísimas gracias Lourdes si justo un poco empezando con Janette y terminando con Jana el timing la idea era también que reflexionar sobre la vigencia de sus estudios en determinado momento y cuánto ha cambiado etcétera y cuánto es vigente y tenemos un montón de preguntas voy a tratar voy a hacer una vuelta con varias y luego otras las primeras están más dirigidas a las presentaciones y hay otras ya más para las intervenciones de Marta yo creo que sería bueno priorizar primero las que están relacionadas con las investigaciones es mi opinión ok muy bien ya luego vemos las vemos estas ok entonces ay se me quedó acá trabado el minutito la ley de Marfi ¿verdad? me quedó trabado el word a ver ya que suba bueno ya ¿te apoyamos? no ya está bueno para Janette Alonso de Marta Casteljón si nos puedes compartir algunos ejemplos de proyectos exitosos que financiaron en el programa de apoyo a las mujeres cuidadoras primarias en los hogares voy a mencionar varias vayan anotando Fernanda Alcántara Justo le pregunta a Silvana de dónde se obtuvieron los datos del 55% de cuidados de las abuelas y los datos de disminución de recursos Vianey también para Silvana si puede mencionar cuáles son los 12 programas que se enfocan a cuidado y que referiste y de los cuales elegiste uno para analizar sigo mencionando cada quien anote por favor las preguntas que considere que les corresponde Sandra Martínez bueno justo pregunta lo que mencionó Lourdes si hay algún ejemplo sobre un programa de cuidados mixtos cómo funciona un programa mixto público-privado creo que Lourdes ya un poco le contestó después Diana para Silvana dice también súper interesante presentación nos podrías contar un poco sobre cómo se ha ido gestando el despliegue territorial del sistema nacional de cuidados en Uruguay y si este proceso enfrenta retos de cara al cambio de la administración pública que mencionaste así como el contexto de la pandemia y justo un poco también lo mencionó Marta que está pasando con la administración pública actual y también a Emiliano le dice muy interesante y pregunta ¿en Uruguay se incluyó la corresponsabilidad del cuidado entre los géneros se incluyó en los planes de educación pública? Me voy a quedar aquí a ver bueno sigo un poquito más para Diana también aquí hay no sé dice que es preocupante que la red de cuidado estén asociando en México estén asociando discapacidad con dependencia primero porque no se ajusta a la noción de discapacidad de la convención sobre los derechos de las personas con capacidad y segundo porque bajo esa premisa se corre el riesgo de que los pocos avances que ha tenido el modelo de derechos en México tengan un retroceso si se difunde la idea de dependencia y si además no se contemplan las necesidades de apoyos para la autonomía en fin y que tampoco se consideren los apoyos necesarios para personas con capacidad que también cuidan imagino que esto es para Diana creo que lo aclaró después pero si quiere comentar algo al respecto Adriana Mesa dice que es importante visibilizar las condiciones precarias en las que se realiza el trabajo de cuidados etcétera dice en algunas investigaciones que hemos realizado con personas mayores encontramos que existen casos en los que las mujeres mayores son cuidadoras de otras personas mayores dependientes y esto precariza aún más la salud física y psicológica creo que esto también es un poquito relacionado con la presentación de Diana y ya hasta ahí serían las preguntas más para las panelistas y después hay otro tipo de preguntas si quieren empezamos por el orden de exposición Janet muchas gracias Gisela pues algunos proyectos exitosos yo creo que sería difícil catalogar uno solo o elegir uno solo creo que todos en su momento tuvieron buenos resultados y no solo por el hecho de cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria o el programa sino a mí me tocó escuchar a mujeres con las que se trabajaron en los procesos de empoderamiento de contención emocional de poder delegar porque justo como comentabas Marta la cuestión del desapego costa mucho trabajo o cuesta mucho trabajo de que las personas dijeran alguien más puede cuidar también como yo lo hago quizás esa concepción con la que crecemos y casi nacemos y aprendemos de yo tengo que cuidar y yo soy la responsable entonces escuchar en algún caso por ejemplo de alguna de las mujeres nos compartía que ella a veces iba a llorar a los a los ay se me fue el nombre a las funerarias ¿no? porque se sentía tan agotada tan cansada y que no era permitido que ella llorara en su casa por cuidar o sea del cansancio y la sobrecarga que traía dice porque yo lloraba y me decían ay exageras ¿no? entonces su espacio sin ninguna sanción para llorar era una funeraria y en el proceso de contención y los apoyos que se le dieron a través de algunos de los proyectos que además tuvo continuidad ¿no? no fue solo un año fueron dos dos o tres años volver a platicar con ella y que me decía es que ya dejé de llorar ¿no? ya pude delegar el cuidado de si no me equivoco no mal recuerdo era de su mamá ya pude negociar con mis hermanos porque además ella era la única mujer en una familia de once hermanos y por ser la mujer pues le tocaba cuidar ¿no? y decía yo podía hablar frente a mucha gente pero nunca pude sentarme a negociar con mis hermanos entonces que ella pudiera dar esos pasos ¿no? yo creo que que eso lo podemos considerar como un éxito de los proyectos que las mujeres vayamos aprendiendo ¿no? esta parte de si alguien más puede cuidar por mí de si tengo derecho ¿no? a tener un espacio a sentirme hacer una actividad que a mí me satisfaga creo que esos 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 logros esos alcances en cada una de las personas pues son unos éxitos de cada uno de los proyectos hubo otro proyecto que que lo lideraba una mamá y su justo su proyecto lo tituló tituló este madre preparada mujer empoderada ¿no? y cuando nos presentaba resultados decía pues la primera empoderada fui yo porque cambió toda mi perspectiva respecto al cuidado de mi hijo ¿no? que en este caso es un grupo de personas con espectro autista ¿no? entonces el cambiar esas visiones creo que que han sido exitosos ¿no? más allá de la diversidad de proyectos desde el equipamiento y que alguien pudiera mejorar o tener una barra para poder bañar a una persona adulta mayor que ya no podía moverse al cien por ciento ¿no? o poder hacer una rampa para una silla de ruedas o hubo quienes capacitaron para hacer curaciones en llagas ¿no? o quienes les daban hubo algún proyecto en el que después de muchos años de cuidar fallecía la persona ¿no? adulta mayor y las mujeres se quedaban y decían pues ya mi vida no tiene más sentido porque yo lo único que hacía era cuidar ¿no? y justo lo que mencionaban pues dejé de trabajar ya no tengo experiencia me siento fuera de contexto y es demasiado tiempo para mí ¿no? entonces que ellas pudieran cambiar esa visión pues creo que que lo podemos catalogar justo como como proyectos exitosos sin encasillarlo en uno solo ¿no? Muchas gracias Silvana Gracias Sí, efectivamente yo ahí cometí un error para en sumar porcentajes entonces bueno una disculpa pero sobre las otras consultas que me hacen el diagnóstico que utilicé dos principalmente uno es un diagnóstico de los servicios públicos de cuidado en México análisis demográfico presupuestal y legislativo elaborado por la doctora Lucía Pérez Fragoso publicado por el Instituto Belisario Domínguez por el Senado de la República en 2020 aunque la investigación era de 2019 2019 y el otro sobre los 12 programas es una propuesta de Centro de Investigación Económica y Presupuestaria el CIE y son 12 programas que desde 2017 a 2022 han tenido en sus objetivos el cuidado para 2022 son solamente nueve vigentes y estos son los siguientes el programa de bienestar para las personas en situación de emergencia social y natural que está vigente el programa de educación inicial y básica comunitaria que está vigente el programa de escuelas de tiempo completo que está eliminado que fue eliminado el programa de expansión de la educación inicial que está vigente el programa de fortalecimiento de la educación temprana y el desarrollo infantil que está vigente no ya no está vigente el programa que yo analicé que es el programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras y otro más que se llama el programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género sus hijas e hijos que actualmente está vigente el programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras que ya no están el seguro de vida para jefas de familia si están vigentes los que voy a nombrar a continuación servicios a grupos con necesidades especiales estancias de bienestar y desarrollo infantil y servicios de guardería esos últimos dos son del Issste y del IMSS y bueno eso es el listado de esos programas y también el otro programa que señalé es un programa de México cómo vamos sobre el presupuesto para recuperarnos de la crisis se llama me parece y efectivamente como ya lo señalaban las estancias infantiles era un modelo subrogado en el que eran operadas por privados y financiadas por el sector público y era un ejemplo de programa mixto público-privado de cuidado y creo que esas eran las principales preguntas que hicieron gracias Silvana bueno seguimos entonces creo que sigue Claudia bueno primero quería agradecer por las preguntas y los comentarios empezar diciendo un poco que coincido con el tema de incorporar también como otro de los factores que contribuyó en Uruguay el tema de la ciudadanía yo misma como cubana lo constaté esa capacidad que tiene la ciudadanía uruguaya de seguir sus derechos y de asumirse como ciudadanos y ciudadanas creo que es una de las fortalezas de Uruguay y que yo en lo personal de la cual aprendí muchísimo también como cubana y que me marcó muchos sentidos en cuanto de participación política y coincido entonces en ese sentido después con el tema del cambio de administración lo hemos visto ha habido retrocesos en cuanto a la asignación de presupuesto creo que lo primero fue cuando a principios de la pandemia el año pasado una retirada de presupuesto del sistema con aquello de que iba a ser utilizado para la pandemia para los efectos de la pandemia pero ahí ya se vio una primera disminución presupuestaria y bueno creo que otra de las cosas fundamentales es que las redes de procuidados hayan llamado atención sobre esto tuvo que ver con el cambio de la Secretaría Nacional de Cuidados que es el órgano ejecutivo de la política pasó a ser a partir de un cambio en la ley de presupuesto a finales del año pasado la Secretaría Nacional de Cuidados que es este órgano ejecutivo del sistema pasó a ser de Secretaría Nacional de Cuidados a Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad y bueno ahí capaz que Emiliano me puede apoyar un poco con esto pero ahí se vio un cambio con lo cual hizo que se fusionara presupuesto que se utilizaba para trabajar todo lo que tiene que ver con población con discapacidad se fusionara con el trabajo en términos de la política de cuidado con lo cual ahí también se vio una reducción de presupuesto y también una visión que ha ido cambiando también de lo que representa el derecho de cuidado y sobre todo yo creo que donde más tenemos que poner la atención es en el tema de las desigualdades de género porque también al hacer este paso de Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad implica también una visión diferente del papel central que tiene en esta política el tema de las desigualdades de género entonces yo creo que ahí está la lectura más allá del tema presupuestal yo creo que la lectura más fuerte en términos de este cambio de administración es el papel que se le está dando a la eliminación de desigualdades de género dentro de la política y creo que ahí es donde vamos a tener que hacer un mayor seguimiento y también creo que esta reducción de presupuesto hay que darle un seguimiento y ver después en próximas rendiciones de cuentas del sistema cómo ha estado impactando en esto que también preguntaba Jana de en cuanto a la pandemia se vio una gran afectación todo lo que tiene que ver con la educación pública que en muchos casos bueno cuando la pandemia todo lo que tenía que ver con la educación pasó a la virtualidad y bien se pudo mantener que eso es un logro también importante del gobierno anterior de Frente Amplio se logró mantener la virtualidad a través del plan Seibal que es un plan que permite el acceso de niños y niñas a plataformas virtuales para la educación y permitió mantener en situación de virtualidad la educación pública en Uruguay y es evidente que se incrementó muchísimo la responsabilidad de cuidados en las familias y en especial en las mujeres durante la pandemia y sobre todo en lo que tenía que ver con la educación pública que en muchos casos también fue la que pasó más tiempo en que pudiera volver a la presencialidad y no siempre en jornadas que estaban habituales a veces iban dos tres veces en la semana con lo cual toda esa carga de cuidado recayó en las familias y en especial en las mujeres durante la pandemia entonces bueno ahí todo eso creo que todos esos impactos de la pandemia creo que todavía tenemos que evaluarlo en cuál fue su magnitud pero obviamente también tuvo un impacto importante y con respecto a los territorios hemos visto por ejemplo que si bien ahora hay una intención de hacer una una partida presupuestal para aumentar la cantidad de centros CAIF que son centros de atención a la infancia y la familia después vemos en la práctica a la hora de implementar y de habilitar los centros CAIF muchas veces los tiempos en que se construye y posteriormente se hace la apertura de los centros CAIF tarda muchísimo tiempo también vemos que hay pendientes la apertura de centros CAIF por temas muchas veces burocráticos lo que ya están dadas las condiciones para que se abra el centro y lo que vemos después es que por temas de aprobación demora el tiempo en que se abre entonces muchas veces niños que estaban por inscribir si tenían dos años ya cuando se va a abrir el centro o tenían dos años y medio ya cuando se va a abrir el centro tienen tres años entonces ya no pueden ir a un centro CAIF y tienen que ir a un jardín que capaz que no tiene cupo entonces los tiempos a veces en que se ejecutan las políticas hace que se vea afectado por ejemplo la prestación de determinados servicios creo que serían como en términos generales las principales cosas que tenía para plantear muchas gracias muchas gracias Claudia Emiliano bueno este gracias también por las preguntas y la participación con respecto a la la inclusión de la corresponsabilidad sí a ver varias cosas ahí yo participo no les comenté al principio no me presenté creo al principio yo participo de la red Procuidados que es una organización de segundo grado 1SS que se formó en el 2013 reuniéndose reunió otras organizaciones y personas que venían trabajando con el tema de los cuidados con el tema de la corresponsabilidad y bueno esa red hoy por hoy a partir del 2013 ha sido como la organización más fuerte que funciona y trabaja buscando incidir en la política de cuidados acompañó tanto las personas que la integran organizaciones acompañó todo el diseño de la política y si trata de seguir acompañando aunque obviamente la administración haya cambiado o hayan cambiado con mayor o menor éxito pero bueno con respecto a la corresponsabilidad el sistema de cuidados tiene como un doble rol por un lado velar por el derecho al cuidado a cuidar y hacer cuidados pero por otro lado plantea la política como una política con perspectiva de género o sea es fuerte el planteo que se hace de la perspectiva de género y la búsqueda de la corresponsabilidad entre Estado familia comunidad etcétera pero también entre los géneros yo estaba buscando recién mientras las compañeras hablaban por ejemplo en los principios del sistema de integrar cuidados está la inclusión de las perspectivas de género y generacional teniendo en cuenta distintas necesidades de mujeres y hombres y entre los objetivos del sistema de integrar cuidados está propiciar el cambio de la actual división sexual del trabajo integrando el concepto de corresponsabilidad de género y generacional como principio orientador o sea es bastante fuerte la impronta que tiene porque la concepción justamente de este sistema fue buscar una mayor igualdad entre los géneros para el desarrollo que no sea una de las mujeres que se queden en el ámbito privado del hogar cuidándose y no desarrollando una carrera profesional etcétera y dependiendo en definitiva de lo que puede ser un varón y el varón que salga solo a trabajar y después no se haga cargo porque eso sabemos que trae como aparejado un montón de consecuencias posteriores incluida la violencia doméstica etcétera entonces sí el sistema de cuidados fue creado con esa impronta después bueno ha sucedido esto que mencionaba Claudia hoy por hoy con el cambio de administración se ha visto retocado de forma importante el sistema en tema presupuestal ni que hablar pero también de un punto de vista de estructuración al degradar para decirlo de alguna manera lo que era la Secretaría de Cuidados el órgano ejecutivo a un nivel no diferenciado dentro de lo que pueden ser las poblaciones objetivos se le está perdiendo la legitimidad y ni que hablar si se le saca recursos de todas maneras la red Procuidados como organización de la sociedad civil sigue ha trabajado desde que surgió con administraciones anteriores y en esta administración sigue trabajando y un dato curioso es que la ley 19.121 esta de licencias parentales que les comentaba recién que hice la investigación está por sufrir una modificación o se está estudiando una modificación la semana pasada la red Procuidados tuvo una reunión con la Comisión de Población y Desarrollo del Poder Legislativo justamente para intercambiar nuestra perspectiva con la perspectiva de este cambio que se está planteando que lo que busca en realidad es aumentar un poco los meses de licencia maternal en casos de enfermedad etc. pero que bueno que nosotras entendemos que tiene una visión familiarista que va un poco en contra de los principios del sistema de cuidados que no niega a la familia ni mucho menos pero sí lo que busca es una corresponsabilidad un poco más equitativa y no centrada en la mujer Ok muchas gracias Emiliano completo terminamos con Diana y gracias nuevamente una disculpa tengo que tener mi cámara apagada porque el internet se va y bueno pues me parecen muy interesantes las preguntas de Susana y de Adriana y también que estén dialogando entre sí para responder a la pregunta de Susana pues que me parece muy muy importante que estás enfatizando este punto de hecho pues desde varios espacios desde la red de cuidados en México desde este proyecto cuidadoras por México que cuidan y desde los debates en torno a cómo materializar el derecho al cuidado lo que estamos diciendo es que de hecho no es tan adecuado hablar de grupos en situación de dependencia sino más bien grupos prioritarios en el sistema nacional de cuidados a saber que todas las personas necesitamos cuidados a lo largo de nuestras vidas y hay algunos grupos de la población específica que requieran cuidados intensos y extensos en este sentido entonces vemos que hay cinco grupos prioritarios al pensar y deliberar las políticas integrales de cuidado la infancia y la adolescencia las personas con enfermedades crónicas las personas con discapacidades las personas adultas mayores y lo que estamos diciendo desde un posicionamiento feminista es que a esos grupos prioritarios también hay que sumar a las personas quienes están brindando cuidados justo para contrarrestar y deconstruir esta organización de las relaciones de cuidado donde las necesidades de cuidados de un grupo se satisfacen a costa de derecho al cuidado de otros grupos entonces como deconstruir esta disjunctiva es de lo que se trata construir un sistema nacional de cuidados y materializar el derecho al cuidado espero que con esto respondo un poco a tu pregunta te invitaría nuevamente a revisar la publicación que mencioné ahí estamos nombrando también las líneas de acción muy específicas también dirigidas que consideramos necesarias construir para que las personas con discapacidades se puedan desenvolver en una situación de vida digna y también de autonomía de eso se trata un poco el generar soluciones alternativas al cuidado al interior de las familias y construir esto es un esfuerzo realmente colosal y de largo aliento es lo que requerimos construir ahora en el contexto mexicano es súper importante aprender de experiencias como Uruguay y nuevamente quizá para cerrar con un ejemplo específico yo creo que se está haciendo mucho mucho a lo largo de territorios algo que estamos estudiando también en este proyecto por cierto gracias Marta por recordarme se sumaron también las compañeras con la experiencia de Zacatecas a esta investigación colaborativa que estamos haciendo y estamos justo visitando también proyectos donde se busca justo una solución más allá de las familias a construir el derecho al cuidado y entre otras me gustaría compartirles la experiencia de una cooperativa de cuidado que se estableció en una zona de la Ciudad de México donde no llegan los servicios públicos es una zona que se llama Topilejo y ahí lo que hicieron las personas de la comunidad es construir una escuela primaria y secundaria es un gran proyecto realmente es un modelo educativo de calidad que de hecho pues no se basa en el fomento de la competencia y la violencia además la escuela establece horarios compatibles con las jornadas laborales extensas de muchas habitantes de Topilejo que justo trabajan como empleadas del hogar de entrada por salida con horarios de traslado muy largos y la escuela también da la bienvenida y tiene la capacidad de entender a niñas y niños y adolescentes con discapacidades y a pesar de todo ello esta escuela no es reconocida oficialmente en el padrón de las escuelas públicas de la SEP si es reconocido el grado que obtienen las estudiantes en esta escuela pero no es reconocida en este padrón y entonces no recibe apoyo por parte de los programas sociales por un lado que podrían mejorar las condiciones de atención en esta escuela y también con esto asegurar de mejor manera el derecho al cuidado por ejemplo las niñas y niños con discapacidades quienes acuden a esta escuela y también de las personas quienes trabajan ahí porque las personas porque la escuela no es reconocida no tienen acceso a la protección social por ejemplo entonces lo que estamos diciendo es que hay que mirar estas soluciones y hay que ver cómo se pueden apoyar porque requieren apoyo en vez de barreras desde lo público lo que sucede hoy en día porque la normatividad no tiene una mirada no tiene una perspectiva de cuidado y ese tipo de iniciativas quedan en la invisibilidad absoluta entonces un poco de esto va a construir este esfuerzo de largo aliento de un sistema nacional de cuidados gracias muchísimas gracias Diana yo terminaría un poco recuperando una pregunta más general que quizás Marta y Lourdes y quizás también el resto de los ponentes pudieran hay una pregunta bastante general que cuestiona quizás es la pregunta al millón no sé cuáles consideran que son los puntos claves entiendo que para construir el sistema nacional de cuidados en México que se deberían considerar para contribuir a la igualdad de género no sé si quieran quizás hacer algún punteo mapeo de este camino incremental sí Marta sí bueno yo creo que ahí nos podemos apoyar Lourdes y yo pero yo creo que ha sido bastante claro en términos que todas han hablado de cuál es lo fundamental aquí como decía creo que ahí el último que habló de ello fue Emiliano cuando habló de las desigualdades de género nosotros ponemos al centro del sistema de cuidados el tema de la división sexual del trabajo o sea para nosotros ese es un tema un punto clave que tenemos que iba a decir derribar pero no soy tan optimista reducir los efectos nocivos que tiene la división sexual del trabajo en la vida cotidiana de las mujeres y de las niñas desde la división sexual del trabajo en los hogares hasta la violencia entonces hasta la violencia que se ejerce contra las mujeres en el fondo todo está ahí entonces por eso para nosotros en términos de punto clave y que hemos peleado muchísimo por eso ahora escuchando conozco el trabajo del centro de estudios de investigaciones y estudios presupuestales y he discutido con ellas sus ocho programas sus diez programas presupuestales que trabajan el cuidado porque para mí el programa que yo no incluiría hay varios que yo no incluiría por ejemplo el de refugios el de refugios tiene que estar en un lugar aparte o sea no podemos mezclar todo en términos en términos de cuidado ni tampoco el de pobreza el primero que mencionas o sea quiero decir que no todo es cuidado todo es cuidado pero no todo puede estar en un sistema de cuidados y para nosotros el tema clave 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 es la liberación del tiempo de las mujeres entonces el tiempo de las mujeres que cuidan la calidad obviamente la calidad de los cuidados la suficiencia de los cuidados el tema de la fragmentación que mencionó Hanna es importantísimo porque el cuidado lo agarran o sea lo vamos encontrando como podemos un poco la desesperada en los recursos y en general como recursos personales y familiares que tenemos haciendo a veces tripas corazón de solicitar ayudas que no quisiéramos porque el cuidado que están dando las abuelas o las suegras no es de calidad pero no podemos hacer otra cosa y entonces esta o sea yo para mí el punto clave es obviamente la división sexual del trabajo la igualdad de género obviamente que tiene que ver con eso la calidad de los servicios y una cosa que aprendimos de Uruguay y que es algo que yo lo he aprendido y se me ha grabado se me ha grabado a fuego y es poner a las personas en el centro del sistema de cuidados y no los servicios entonces primero pensar y eso es algo que con mis colegas todo el tiempo estoy diciendo ok este planteamiento que has hecho para este modelo está bien pero darlo la vuelta primero no van los servicios primero van las personas y las necesidades que tienen las personas esos grupos prioritarios en los que coincido con Johanna esas son las personas luego veamos qué servicios hay qué servicios necesitan pero primero son las personas beneficiarias las personas diría las personas beneficiarias de los derechos las personas que tienen el acceso al derecho bueno no el acceso al derecho al acceso pero creo que eso sería para mí lo fundamental la edición sexual del trabajo la igualdad de género la liberación del tiempo de las mujeres para decir bien bien concretas y el tercero para mí sería poner en el centro de las personas que sí una herencia del modelo uruguayo al cual le reconozco por supuesto todo el liderazgo la reflexión el avance y todo lo que estamos aprendiendo de ellos y de ellas muchísimas gracias Marta no sé si Lourdes quieres complementar con algo quizás también comentar no sé qué se viene cuáles son si es que se viene cuáles son los pasos se viene los pasos siguientes no sé si como para dar un poco de ahora sí llegar a la mera 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 actualidad sí estoy de acuerdo con los puntos claves que menciona Marta y justo quería nada más mencionar pues que estamos ahora en un momento clave de definición de lo que vaya a pasar la reforma constitucional la propuesta pues ahora está en el Senado entonces vamos a tener seguramente pues no sé en qué momento del tiempo vamos a tener noticias sobre qué pasa con esta aprobación en el Senado creo que ahí es donde vienen los retos tanto pues de la reforma constitucional en los artículos que se modifican del derecho al cuidado y también pues en la como ya se faculta el Congreso para la expedición de esta ley general entonces se vienen estos debates en los cuales desde ONU mujeres en colaboración siempre con mujeres y conjuntamente pues estamos también y vamos a detonar procesos de diálogo ¿no? en donde por supuesto vamos a invitarlas a estos procesos de diálogo donde nos parece fundamental que esté sociedad civil que esté la academia que esté los gobiernos el ejecutivo legislativo entonces vamos a detonar este diálogo precisamente para ir generando más insumos hacia la construcción del sistema no sólo la parte de la propuesta iniciativa de ley que también hemos acompañado con insumos para ir complementando el desarrollo pero pues seguiremos acompañando esto detonando este diálogo y para mí los dos puntos claves para la creación y lo hemos discutido muchísimo con Marta con los y las colegas de Uruguay creemos que las dos discusiones más importantes pues son en torno al mecanismo de articulación ¿no? este mecanismo de articulación del sistema como tal y el financiamiento ¿no? serían como los dos temas cruciales en los cuales pues el debate seguramente se centrará muchas gracias excelente ¿no? muy bueno se vienen cosas momentos importantes muy bien pues no sé si alguien quiera comentar alguna cuestión más perdí a Colette que contribuyó a coorganizar esta mesa perdón si te perdí Colette por ahí pero bueno hay hay otras preguntas más puntuales Marta que creo que lo mejor va a ser que te las envíe por email que tienen que ver con otros temas con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria nosotros participamos de esa comisión los lineamientos fueron aprobados en 2016 y estamos constantemente trabajando con Hacienda en esa comisión es una comisión capacitamos trabajamos con ellos avanzamos o sea si es una comisión muy viva luego que todas las reglas de operación tengan perspectiva de género eso es otra cosa que no que no cumplan en aplicarlo ¿no? eso es una oportunidad perdida pero si existe y trabajamos con ellos constantemente y renovamos también los lineamientos perfecto quizás te pondré quizás en contacto con Ana Lilia que está haciendo su tesis sobre eso y nos comenta que le sería de mucha ayuda para complementar su 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 investigación ¿no? sobre el diseño de las reglas de operación de los programas de la política de PYMES porque hubo reducción ha habido reducción del presupuesto de economía y entonces nosotras no trabajamos hace años ya que no trabajamos con ese presupuesto de las MIPYMES de economía pero el programa de de NAFIN sigue existiendo nosotros tenemos ahí un fondo con NAFIN que es de PYME mujer PYME y mujer sí mujer PYME y y es un programa que es muy 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 exitoso y si si nosotros seguimos trabajando con ellas y luego también existe nosotros tenemos nuestros propios programas de de no de microcréditos porque eso no no hacemos nosotros no lo hacemos aquí pero en los estados sí hay muchísimo trabajo de crédito a la palabra de las mujeres para emprendimientos y luego también estamos trabajando también mucho en temas de economía digital y de e-commerce que es como lo que está ahorita más en lo que más necesitan las mujeres y y otros modelos de otros modelos de económica que son muy interesantes que son específicos para mujeres que han sufrido violencia y entonces son unas trabajamos con Segalmex con lo que se llama seguridad alimentaria TICONSA antes las tienditas y las mujeres ponen sus tiendas mujeres que hayan sufrido violencia ponen sus tienditas y reciben un fondo que no es a fondo perdido sino que tienen que pagar una vez que venden como consignación se les da como ocho mil nueve mil pesos de 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 mercadería y ellas las tienen que vender y son absolutamente exitosos eso eso es absolutamente exitoso o sea las mujeres las 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 conozco en persona mujeres que estaban realmente en la línea ya más abajo de la línea de pobreza de miseria y y es un programa muy muy exitoso o sea pasan a tener de qué vivir y no solamente eso sino que venden y venden y venden es muy muy exitoso nosotros las acompañamos mucho o sea lo contesto como para dar algunas ideas pero si tienes razón es verdad que que en el presupuesto 2022 al menos lo que aparece hasta el día de hoy la Secretaría de Economía ha tenido ahí una reducción una reducción que interesante justo estas son las cosas que que nos ayudan a acercar más los esfuerzos de análisis de tesis no con con este pero por supuesto que si necesitan acompañamiento nosotros tenemos ni mujeres un equipo completo que trabaja de género y que trabaja específicamente lo de los lineamientos y las reglas de operación así que con gusto que me escriba y yo la pongo en contacto con mi sí creo que que sí que hay una de nuestras antes que ya concluyó pero otra que probablemente va a estar muy interesada Lourdes levantaste la mano solamente solo por el tiempo ya no ya no lo mencioné específicamente pero lo que mencionaban ahorita en el chat Pati todo el ámbito internacional ahorita venimos también del foro generación igualdad que se desarrolló en París y en México y pues que marcó un hito realmente desde la conferencia de Beijing entonces ahora viene el seguimiento a este foro en el cual dentro del foro uno de los resultados concretos es precisamente la alianza global por los cuidados y que es un es un llamado que se hace y que lidera y mujeres en colaboración con ONU mujeres en donde al ámbito global hacemos un llamado urgente a la acción para llevar acciones concretas sobre el tema de cuidados desde los gobiernos que ya tenemos ahorita 49 integrantes de la membresía entre gobiernos filantropía sociedad civil organismos internacionales y sector privado entonces ese es uno de los seguimientos también vamos a dar seguimiento estrecho a los compromisos financieros también en torno a los cuidados y por otro lado pues obviamente nosotros tenemos este seguimiento constante a los diversos mecanismos internacionales convenciones y también viene la conferencia regional sobre la mujer de América Latina en el Caribe en el 2022 entonces bueno recientemente se tienen oportunidad ahí hay un documento muy bueno que se llama hacia la sociedad del cuidado los aportes de la agenda regional de género en el marco del desarrollo sostenible y ahí marca también los hitos en el ámbito internacional que pues siempre serán el respaldo detrás de las acciones de los gobiernos gracias excelente una excelente actualización nacional internacional muchísimas gracias Marta muchísimas gracias Lourdes muchísimas gracias a cada una de las y los y el expositor este ha sido un gusto tener esta primera experiencia de intento de diálogo intenso pero bueno espero que productivo la idea será luego estamos haciendo una minuta reflexiva de cada una de las mesas para para ver para que no quede solo como una experiencia coyuntural y ver como podemos este estrechar aún más estas colaboraciones y y ver si en en algún momento en donde haya información que esté ahí como dormida o haya algunas experiencias etcétera y haya al mismo tiempo un interés de hacer un análisis de políticas públicas podemos hacer el match poder juntar estos esfuerzos sería como el sueño la utopía pequeña pero bueno alguna hay que tener este agradezco muchísimo terminamos holgadamente con el tiempo pero también misericordiosamente en la academia estamos un poco un poco acostumbrados a estar sentados mucho tiempo pero no eso también eso también hay que considerarlo en estos diálogos nomás les aviso nuestra próxima mesa es a las 15.30 sobre políticas de igualdad en la administración pública está organizada por Balbina Hernández que tiene una experiencia impresionante en toda la administración pública en lo que se refiere a igualdad de género y va a estar participando Margarita Cortes de LIM Mujeres también que tiene la función de coordinar y evaluar y diagnosticar sobre las unidades y enlaces de género entonces los súper les súper invito a es una excelente mesa Gisela creo que va a ser muy muy potente y luego haremos un CR plenaria con algunos puntos fundamentales de la minuta de una primera minuta inicial entonces muchísimas gracias nuevamente un abrazo un abrazo a los que están más lejos en Uruguay gracias por acompañarnos y a los que están más cerca también gracias muchas gracias a ustedes y a las órdenes muchas gracias gracias